Si cuando te preguntan por tu posición favorita, dices... ¡Defensa Central! Tú necesitas escuchar a la sexóloga, Evelmira Cárdenas. ¡Buenos días, familia! ¡Mierrecito lindo, mierrecito hermoso, mierrecito bello! ¡Estamos en vivo! ¡100% live from you from Burbank, California! ¡In the world for you! Giselle Bravo. ¡Presente, señor! ¡Saiga! ¡Presente, señor! ¡El chino! ¿Por qué yo así? ¡El chino! ¡Muy abrupto! En los controles, el príncipe del desierto, dueño de 300 camellos, ¡El Mike! Desde Guanato. De Guadalajara para el mundo. ¿Sabes cómo le dicen en televisión? Maluma. El Maluma. ¿Te parece a Maluma? Yo me parezco a Maluma. ¿Usted no se parece a Maluma? A Malum, 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 Malum para todo. Vamos a empezar ahora con nuestra sexóloga, la mejor de México. Ella es Edelmira Cárdenas, que hoy nos tiene un tema de por qué ya no se disfruta el sexo con la pareja. Te hablan chino. Le hablan, don Cheto. Perdón. No, que te hablan chino, que ya está ahí Edelmira. ¿Cómo estamos, Edel? Muy buenos días, ¿qué tal viernesito? Se siente bastante bien. Además, me encanta que me reciban con esa energía. Te nota que este 14 de febrero le dieron un crán a la lacrán y que disfrutaron porque hoy los cuatro los veo súper contentitos. Fíjate, Edelmira. ¿Para qué te digo que no? ¿Para qué te digo que no? Sí, no. Sí, yes. We love you, Edelmira. Sí, Edelmira. Oiga, Edelmira. Es que el día de hoy, el tema de hoy es, en muchos de los casos, una verdad muy grande y muy dolorosa. Y por consiguiente, y creo que muchas personas nos podemos o se puede negar a aceptarla, la verdad, que ya no disfrutas el sexo con tu pareja después de cierto tiempo. Qué triste. Sí, sí, a ver, las cosas obviamente por orden. ¿Qué es lo que pasa? Siempre nosotros estamos pensando cuando empezamos a vivir en pareja, ¿qué te dicen? Y más aquellos que tuvieron una ceremonia religiosa. En lo próspero, en el adverso, en la salud y en la enfermedad, y prometo amarte y respetarte todos los días de tu vida, pero nadie nos enseñó cómo comunicarnos, cómo disfrutar, cómo contactar con el placer. Siempre estamos pensando que sea la otra persona quien me llene, pues de que fará cubeta, ¿verdad? Pero siempre una de mis reacciones al principio es el entusiasmo, la adrenalina, esa sustancia donde tu cerebro se va de vacaciones y haces cosas aventuradas, haces cosas novedosas porque te dedicas a descubrir. En el momento en que la pareja da por sentado que ya conozco o ya la conozco, que ya sé cómo llenarlo, ya sé cómo darle el orgasmo, ya sé cómo excitar a esa persona, entonces nos vamos anidando en zonas de confort que lo único que significa es rutina. El aburrimiento en las parejas nace por la falta de espontaneidad y dejemos y dejamos de ser espontáneos desde el momento mismo en que nos dedicamos a hacer lo mismo. Hay algo importante también cuando dicen es que yo ya conozco muy bien a mi pareja, yo ya sé lo que le gusta, yo ya sé cómo miran, se vengan tres patadas. A ver, entre más conozco a la pareja, más profundo estoy cavando la tumba del erotismo y del placer sexual porque ya la o lo conozco, pero como siempre nos dan lo mismo, eso se llama rutina. ¿Cómo voy a querer merendarme a mi pareja? Si siempre hacemos lo mismo. Es como yo les preguntaría si tienes 22 años desayunando chilaquiles con huevo, pues dime en qué momento se te va a antojar deleitarte y emocionarte hasta freír las tortillas o los huevos para el desayuno. Por supuesto, si siempre me sabe a lo mismo y ese es un rol y un papel de los dos. O sea, ella se tiene que poner la lencería, ella tiene que bailarle y el otro siempre tiene que estar potente, viril, fantástico. Por ejemplo, cuando al hombre yo le pregunto, hombre o mujer, perdón, ¿cómo sabemos que estás excitado? Pues porque los genitales se erectan. Cuando yo pregunto si tú piensas en el genital masculino, lo primero que viene a mi mente es erecto, rígido, disponible, potente, viril. Pero la mayoría del tiempo en el día tiene justo sus genitales flácidos, blanditos, vulnerables, poco notorios y siempre le estamos apostando a lo que veo en las películas, a lo que me dijo mi compadre o lo que viví al principio de la relación de pareja. Ay, mira qué fuerte está todo esto. Me sorprendió mucho esta frase que dijo desde que entre más conocemos a nuestra pareja, pues más estamos cavando la tumba de nuestra vida sexual porque ya no hay espontaneidad, ya no hay nada que descubrir. Y siendo sinceros, después de cierto tiempo, pues ya sabes más o menos cómo todo. Y es una acción muy repetitiva. Por ahí, en casos ahí aislados, hay una cosa de diferencia. Pero en sí, después de cierto tiempo de pareja, ya es como punto A y punto B. Del punto A al punto B, así se llega y ahí te guacho. Así es, porque además tenemos genitalizado nuestra vida sexual. ¿Eso qué significa? Que creemos que llevando a cabo los puntos como siempre pensamos y creemos es llego, abrazo, beso, agarro, chupo, aquello se levanta, introduzco, pum, pum, una rebotota, va y además como creemos que al tener un orgasmo ya estamos del otro lado. Si lo más importante no es llegar, si lo más importante no es ese objetivo final de lograr el dichoso orgasmo, lo más importante es todo lo que aprendiste en el proceso. ¿Qué fue? ¿Cómo funcionaste? ¿Cómo respiraste? ¿Cómo gemiste? ¿Cómo escuchaste? ¿Cómo te dejaste guiar? ¿Cómo te acariciaron? ¿Cómo acariciaste? ¿Cómo se aterizó la piel? ¿Cómo sentiste que la humedad llegó a tu cuerpo desde el sudor, desde los labios y desde otras partes de tu cuerpo? Solo por sentirme en contacto y disfrutar del momento. Y cuando tenemos mucho tiempo de vivir en pareja, eso se va perdiendo porque nos dedicamos más al compromiso, a las broncas económicas, a los biles que tengo que pagar, la mensualidad de la trocona y además me van a escuchar los niños y qué vamos a hacer y qué flojera. Y además, pobres, muchos de nuestros compatriotas y muchos de los que trabajamos allá en Estados Unidos, es hasta 12 horas de chamba, 14 horas de chamba. ¿En qué momento voy a llegar a tener un súper encontronazo en la cama? Si lo único que quiero es que la cama, lejos de verla como un territorio de guerra, pues la veo mejor como un lugar para dormir y para levantarte otro día y empezar otra vez 12 horas de trabajo. Ay, 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 mira, no, pues ahora sí nos dio la pata mala, ¿no? A la pata mala, a muchos matrimonios ya, a muchas parejas ya que tienen ya cierto tiempo, ¿no? Entonces ir descubriendo cosas, ir haciendo diferente, tanto en lugares como en formas, como en el approach, ser juguetear, juguetear ahí, pues poquillo ahí, payasear pues poquillo, ¿no? De vestirnos de cierta manera. Cambiar la rutina. Cambiar la rutina, la rutina es la que mata, pues ahí. Pero es que, por ejemplo, como mujer, a lo mejor si sale, quiero pensar, depende del vato que tengas, porque si de repente quieres cambiar la rutina y sales con un vestidito que no traías, tú vas a decir, ¿dónde aprendiste eso? ¿Qué hiciste? Y es el miedo. Yo trato de comunicarme siempre, pero también a veces hasta cuando tratas de decir cómo ser honesto, se te ponen al brinco así de... No, pero siento, siento, Edel, no sé si tú coincidas con esto y yo lo pienso de esta manera en cualquier cosa o cualquier cosa que pase en una relación. Todo está en la manera que le dices las cosas y toda la manera, el approach que tú lo tomas. Si le dices, es que porque ya no es como antes, como en tipo reclamo, pues obviamente la morra se te va a poner al tiro, o sea, el brinco más bien. Pero si tú se lo dices de una forma chida, yo pienso que no hay por qué ofenderse. Digo yo, no sé, ¿qué opinas tú al respecto, Edel? Totalmente de acuerdo, amiga. Dice por ahí, en el pedir está el dar. Claro. Pero también en la vida sexual de una pareja para prolongar con el paso del tiempo que sea a favor, que te juegue a favor y no en contra. Dice otro dicho, la curiosidad mató al gato. ¿Y eso qué significa? Hay que mantener esa curiosidad, un estado de ánimo diferente. Ustedes deciden si quieren cargar con la amargura o quieren llenar su vida sexual, pero de bravura. ¿Eso qué significa? Es importantísimo enseñar, mostrar, comentar, hablar, dialogar, conversar, cómo te sientes, qué emociones hay en tu vida, hasta dónde tienes miedo. Esta vez, Chino, te doy absolutamente la razón cuando hablas del miedo. Mucho de lo que nosotros queremos expresar en la vida sexual, sentimos miedo, sentimos vergüenza, sentimos culpa. ¿De dónde lo sacaste? Eso es de mujer de la calle. ¿El hombre no sirve para nada? ¿En qué momento? Siempre está presente las emociones negativas, celos, rencor, molestia, amargura, depresión, estrés, ansiedad. Cuando mucho de lo que tenemos que trabajar cada uno de nosotros es irle perdiendo el miedo a fluir, a hablar, a proponer, pero sobre todo amar. Porque ese es un arte y la vida sexual no se nace, no es un instinto. Hay que aprenderlo, hay que descubrirlo, hay que intercambiarlo, pero sobre todo hay que venerarlo. Ay, qué bonitas palabras. Qué hermoso. Ay, qué bonito, Fierry. Muchas gracias por estar con nosotros. La mejor sexóloga de México. Tenemos el placer de tenerla todos, todos, todos los viernes. Edelmira, muchas gracias. ¿Cómo te encontramos en redes sociales? Gracias, queridos amigos. En Twitter e Instagram soy arroba sexualmente edel y Facebook edelmira.mastersex. Hay para que me hagan una cita, queridos amigos. Claro, hay terapia en línea, individual, en pareja, como sea, con la mejor sexóloga de México, Edelmira Cárdenas. Échale un mensajito. Hay muchos radioescuchas que están tomando o tomaron terapia con Edelmira Cárdenas y que les cambió su vida, no solo la sexual, su vida en general. Gracias, Edelmira. Síganle en sus redes sociales y nosotros regresamos aquí al programa después del corte comercial. Y seguimos disfrutando de Don Cheto. Estamos de regreso en Don Cheto al aire. Oiga, les tengo una noticia que yo no sé si estoy de acuerdo con ella. No sé usted qué pienses, ahí no sé qué opines respecto a ello, pero se hizo un estudio y de Harvard, o sea, es un estudio fregón. Yo no sé por qué esas universidades tan perronas, de repente, son unos estudios que digo que no tienen nada que hacer. Yo sé. ¿De dónde vienen? Los pongo a atrapear el piso de mármol que tienen ahí en el piso 3 completo que se ve bien polviento. No sé. O de dónde vienen estos estudios que luego de repente pareciera que es de gente desquacerada. Nada que verienta. Oigan, pues resulta que dicen, según este estudio que hizo la Universidad de Harvard, que las personas impuntuales tienen más éxito en la vida y aparte viven más años. No le des alas al chino, por el amor de Dios. No, el chino es una persona que le vale gorro la puntualidad. ¿Pero en qué se hace ese estudio? Bueno, supuestamente revelaron que las personas que suelen llegar tarde pueden tener vidas más largas y exitosas debido a que su nivel de estrés normalmente es muy bajo a comparación donde la persona que llega supuestamente puntual tiene sentido, porque haz de cuenta que están diciendo que les vale madre la vida de las personas o el tiempo de las personas y ellos solamente están enfocados en lo de ellos. Por supuesto, al tener menor estrés se traduce a una mayor calidad de vida, lo que conlleva pues tener una vida más larga y feliz. Ahora, ¿qué contribuye a tener un bienestar bien de salud mental? Es eso de no tener estrés. Las personas impuntuales también tienen a ser más productivas y exitosas. Eso de productivo no sé, porque aquí tenemos un claro ejemplo en cabina. No sé si productivo y exitoso, pero sí le vale Berta, una tía que tengo, le vale el tiempo de los demás. Y además, la persona menos estresada que yo conozco es el chino. Él le vale todo, o sea, tres pepinos. Él no se estresa por nada. Le puede decir, no, ¿sabes qué? Es que tenemos que llegar a eso, tenemos una junta. Él llega a su horario. Él agarra sus tiempos. No, no, no. Y nos paga por un cafetito. ¿Así? O llega. ¿Así? No, güey, es que da güeda. Sí. Ay, es que da güeda, güey. Sí. Ahora, tú no sé qué opinas sobre eso, pero ¿crees que tienen una percepción del tiempo diferente a la de nosotros que tratamos de llegar puntuales? ¿O crees que de plano, o sea, no les importa? Yo creo que no tienen el más mínimo respeto por el tiempo de los demás. A ellos no les estresa nada. A ellos no les preocupa nada más que estar bien ellos mismos. Y parte, parte un poco de esa, o sea, tan llamado, ¿cómo le dicen a los, no egocentristas, sino? ¿Narcisistas? Narcisistas. O sea, parte del narcisismo de solamente preocuparse por ellos y valerle tres hectáreas de pepino o de zanahoria el tiempo y cómo los demás los perciban. Fíjate que yo soy una persona que trato de ser puntual y sí me estreso. O sea, si yo llego tarde en un lugar, me estoy estresando porque digo, güey, no manches. Y luego llegas y no falta una persona que siempre es la impuntual y que llega como la fresca mañana, como diciendo, ah, perdón, pues es que ya ves que hubo tráfico. Y si me van a cargar gatorida, pero ya entras a trabajar. Pero es que no tengo gatorida. O sea, es como... Dios santo. Pues bueno, ahí está el dato. Para las personas que son impuntuales, pues dice, según la ciencia y según estudios. Está bien que sean menos estresados. Yo sí creo que debemos de darle menos importancia a cosas como esas. Sí. Pero también creo que no nos debe de valer el tiempo de los demás. Claro. Porque la libertad de uno termina cuando empieza la del otro. Y si yo quedé contigo de estar a las 10 y te voy a dejar esperando 15 minutos, imagina, traduce 15 minutos a cuánto te pagan la hora. Exacto. ¿Cuánto te debe la persona que todos los días llega tarde? Uy, el chino hoy no le deberían de pagar, güey. Ya sé. Así, ah, ¿te pagan? A poco, pero si llegas bien tarde. Oigan, por cierto, al regresar, información que cura, Chinito. Y es que también otro de esos estudios que hacen las universidades dicen, ¿cuántas veces se debe de lavar el cabello a la semana para fortalecerlo y que te crezca? Escucha, chino, porque yo voy a poner atención, pero a ti te urge, más que a mí. ¡Oh, no, güey! Regresamos con esto. Siempre he pensado que aquí nosotros tenemos... Pues ahora sí que hay una persona que requiere mucho estudio y hoy pareciera que todos los estudios apuntan al chino. Ya hablamos de que según los más felices eran los que más tarde llegaban, lo cual, pues, yo sí lo creería. Nomás que el chino todo reniega, vale. Pero si el chino no fuera renegón, yo sí creería que sería un hombre feliz. Ahora hay otro que tiene que ver con el pelo. Se sigue estudiando la figura del chino, señores. Así es, señor. Doy un ejemplo. Eso nos hurque un poco a todos, o sea, información que cura esta mañana. Y es que también otro estudio revela cuántas veces se debería de lavar el cabello para poder fortalecerlo y, además, generar su crecimiento. Tenemos aquí una opinión del chino. ¡Adelante, chino! Ya, ¿pa' qué, güey? ¡Así, adelante! Resulta que la cantidad de veces que se debe de lavar el cabello es mínimo una vez al día. Mínimo una vez al día. Y este estudio revela que cuando mejor se debe de lavar el cabello es justamente antes de dormir. Y esto refiere a que es importante hacerse un masaje en el cuero cabelludo para poder fortalecer el cabello y generar desestrés en el cuero cabelludo. Y ese masaje pueda provocar el crecimiento, la hidratación y el fortalecimiento del cuero cabelludo. Sí, el masaje del cuero cabelludo sí es para que fomenta el crecimiento. Y ese masaje es mucho mejor hacerlo cuando el fulículo está a punto de relajarse, que es a la hora de dormir. O sea que lo mejor es bañarse justo antes de dormir y, además, lavarse el cabello todos los días para que haya gente que... Pero lavarse y lo piensa ahí. Sí. Porque era... Usted no tiene jóvenes en su casa, bueno, los chinos sí, pero los jóvenes, los morros... Son recochinos. No agarran la onda, son bien cochinellos hasta ya más grandes. Y yo también fui yo, seguro que yo fui bien cochinello y el chino fue bien cochinello. No, tú. De morros. Y el Brian se hizo el permanente, ¿se acuerdan que le hicieron el permanente y luego se le borró? Cuando se le desborra, pues le salía mucha caspa. Y le compré el gel and shoulder, el gel and shoulder. Gediachones. Head and shoulder, señor. Es lo que dije, el gel and shoulder. No, head como de cabeza. Usted dice como gediachones y no... No, gel and shoulder. No, head de cabeza and shoulders de hombros. Ay, ay, ahora está inglés de inglés, ¿me saliste maestro? Maestro. Entonces le salió mucha caspa y le dije yo, échate este. Y no se le quitaba la caspa y dije, gel and shoulder, es mágico ese güey. Pues un día le dije, a ver, quiero verte cómo te lava la maceta. Se le mojaba el pelo y agarraba así un puñillo, güey, así una gotita y nomás le decía así, así nomás. Una pasadilla. No, es que de esto, vete así los dedos bien ahí entre el cuero cabelludo tarantado, pues este y pasguato. Homie, voy a creer. Sin silico y bueno para nada. Sin silico y pues este. Y ya le dije, ¿cómo? Y dirá, a los cuatro días, irá. Se alivianó machín. Le empezó a mejorar. Porque no se daba el masaje bien en la maceta. Si pudiéramos regresar el tiempo, quizá le volvería a crecer el pelo al chino. No, chino ya no tiene remoto. Ya valió. Pero te digo algo y no te agüita el chino. Tú te ves mejor pelón que con pelo ese. Nomás que tú no lo aceptas, pero la neta. Ese sentía David Bisbal. La neta. Bulería, bulería. Es que tu pelo estaba así como chino, así como... ¿De dónde chino? Como chino, así como borrega, güey, así merina. Pero no era... Borrega y merina, valí. ¿No te hiciste permanente o así lo tenías de chino? No, así lo siempre he sido chino desde niño. Y luego eras bien... ¿Cómo se dice? Pantoche. Pantoche. No siempre ha sido... Traía rayitos, traía rayitos. Anduvites como Memo Ochoa con una garra, güey, en la maceta. Correcto. Anduvites como el de Amarte Duele con los pelos, güeros. Y traía piercings. Pero quiero aclarar algo. Dice, siempre lo he tenido chino. Yo llevo nueve años conociéndolo y el chino ya no se lo conocí. Me lo voy a dejar largo para que lo veas. Ay, pobre perra. Ya sé que te dicen la doble P por pobre perra. ¿Qué? ¿Te vas a dejar largo? Que te creas que eran muy chinos, güey, en las patillas o qué. Nomás para que los vea. A ver, pues déjate, Lu. Me lo voy a dejar. La doble P de la radio. Pobre perra. No, pues ya tu ley, ya tu ley, ya tu ley, ya no se va a armar, ay. Ah, si no estoy tan pelor, yo no tengo así el espacio. Tienes bonita maceta. Hay pelores que tienen la maceta re fea. ¿Sí? Y yo tengo un sobrino que tiene la maceta re fea, Vali. Y está pelón, pobrecillo. Sí, pero... La maceta re fea. Pero él ya no tiene pelo, ya no está. Una bolada así, tiene así, tiene así en la nuca, como otra cara, güey, así. Ay, qué bonito, como una así bolsita de salchichitas o qué. Le digo, ¿y tú qué traes? ¿Por qué andas tan sonriente y ya voltea? ¿Qué pasó, tío? No, perdón. Como que era... Bueno, entonces esto es lavarse el pelo antes de... ¿Cómo es? Antes de bañar, antes de dormir. Es la mejor forma. Yo ya me la voy a bañar. Tú tienes... Tú... No te quiero asustar ese, pero... No, yo creo que no. Yo viendo mis antecedentes familiares... Vas a tener tu cabellito, ¿verdad? Sí, pero muy delgado. Así delgado lo tenía mi papá, te le digo. ¿Pero te gusta grueso o delgado? ¿El cabello? Sano. Bueno. No, yo decía, pues, porque hay... ¿Qué, no hay chapuzis para hacerlo más grueso? Sí. Pues yo pienso que grueso está mejor, ¿no? Porque... Pero es lo más difícil. Es lo más difícil. No es que crezca. Lo más difícil es hacerlo grueso. Ya. Vecino, ¿ves todos los problemas que tiene la gente con pelo? Tú estás mejor así, ¿no? La gente con pelos tiene que peinar, que pintar si no les gusta. Tiene que ir a los peluqueros. Y ahorita el peluquero, ahorita... Uh, vale. Ahorita una peluquería es un mejor, prefiero yo. Ir a caminar al parque, güey. Sí. Te cortan el pelo, te lo dan recaro y todavía duran 40, 50, una hora contigo. No lo quiero bajar de su burra, pero chino vive en Castaic y va hasta el segundo allá por el aeropuerto manejando 65 millas de ida y vuelta y le cobran 60 dólares que porque le cortan el perro pelo cuando no tiene. Ahí, sí, ahí la neta te roban al despoblado ese, pero yo no soy quien para decirte, bueno, tú está mejor así, pelón. Agarras un rastrillo, güey. Y luego ir a Bendy Nunas, Bendy Nunas, que no te miento, en 10 segundos te rapas. Me da risa. Una cosita así ovalada como huevito, unas como con 5 o 6 blades y te la pones entre los dedos y nomás te echas, irá. Y se acabó mi compa, en corto. Me da risa, ¿cómo le estamos tratando de resolver la vida al chino? Y él está ahí, él no, él que está ahí. Yo le voy a hacer como mi compa, este, ¿cómo se llama el que está ahí su vicenecito? ¿Cuál de todos? Alex Sintek. Ah, sí, va. Oye. John Travolta. Oye. Adal Ramones. Espérate, este, ¿cómo se llama el que canta la del Gavilán con Peso Pluma y con Rikis? Ah, este de doble, Tito. No, no, Tito. Con las camionetas, con las contas. Tony Aguirre. ¿También? Como que, a ver, tráqueme de duda. A ver. Tony Aguirre trae... ¿Bisoñé? ¿Trae Bisoñé? It looks like a no, no, I don't know. Sí, yo se me hace que está en el otro día lo vi, a mi compa Tony Aguirre, dije, ah, viejón, se me hace que... Es que se le ve como tupinito de aquí, ¿verdad? I don't know, Rik. Looks fake to me. I don't know, Rik. Looks fake to me. Uy, creo que sí, sí, parece. ¿Eda qué sirve, el de Tony Aguirre? Pues parece un perro más bien pelucón. Pelucón, güey, aquí, ¿verdad? Ay, pues, ¿qué tiene? Está chido. Si una de mujer nos podemos poner extensiones. ¿Cómo se llama el compa de Tijuana? Mami. ¿Cómo se llama? Ah, Beto Sierra. No, Beto Sierra. No, Beto Sierra de Culiacán. No, pero desde Culiacán, pero Beto Sierra también usa bisoñé. Sí, pero él sí lo dijo. Él sí lo dijo. Pero se acaba de hacer un tratamiento para el cabello, para que le crezca ya en Sinalocra. ¿Oh, sí? I don't know, Rik. ¿Quién sabe qué crezca? Tony Aguirre, no sé, pero sí parece un pelucón. Sí parece un pelucón. Sí parece un pelucón. No, no, güey. Sí, pero es que el otro día vi bien y dije, I don't know, Rik. Lose fake to me. Puede que no sea, pero parece. Pero parece. Si no es, qué buen pelo tiene ahí. Pelazo. Sí. Pelazo, perrón ahí. ¿Tu mamá? Sí que te lo cuida. ¿Qué te lo cuida? No, fíjate que tiene un pelazo ahí, entonces muy tupido. ¿Eh? Porque, ¿quién más trae? ¿Alguien más trae? ¿Alguien más trae? No me acuerdo quién más trae. ¿William Levy trae? Sí. ¿William Levy trae? Sí. Adal Ramones, Alex Sintek. ¿Ali Sinti? Sí. Oye, pero Alex Sinti, ¿ya para qué, güey? Si ya lo conocimos, pelón. No sé si me explico. Sí. John Travolta. Una cosa es de que tú se te estaba cayendo el pelo y tú antes de que se te cayera dijera, ¿sabes qué? Deja agarrar un bisoñé, güey, porque me está cayendo. Y otra cosa es que ya te hemos conocido, pelón, y de repente, y chazán, sales con la cabellera dorada como el sol. No, pues. Ahí ya se reconoce la chapuza, como dicen en el rancho. Entonces, Alex Sinti, ya todo el tiempo andaba con... Sí, te busqué, tengo un tren. Y estaba pelón. Sí, es cierto. ¿Cómo? ¿Cómo? Tengo un tren, te busqué, yo de ti. Sí, cántale. Sí. Sí, no, cántale. Todas sus rolas son así. Chabra, durupán, durunán. Y estaba todo pelón, y de repente, y chazán, el pelazo, güey. A ver, cántesela de Bendito Tu Corazón. Bendito tu corazón. Bendito tu corazón. Bendito tu corazón. Y chazán, dururupán. ¿Verdad? Hasta yo no los quiero con pelucas. Bueno, regresamos mejor. Regresamos. Alguien se mordió. Sal con noticia, vale. Estamos al aire con Don Cheto. CNN tiembla al escucharnos. Jorge Ramos siente pasos en la azotea. Y ni los reporteros de Reuters están tan informados. Prepárense para ir al lugar de los hechos a recibir la información más precisa. Bueno, no sé si aquí la va a recibir, pero hacemos lo que se puede. Bienvenidos a Notichet. Sí, damas y caballeros. No, no, espérense, espérense, espérense. Es que no tengo noticia, no hay noticia. La noticia no para, chino. La noticia no para, hijo. La noticia no duerme, chino. No, la noticia no duerme. Déjenme ver que veo. Aguense, ¿dónde está el clima? Yo tampoco creo que tengo, tú. Deja, buscar el clima. Señor, bienvenidos a Notichet en este 16 de febrero. 16. Giselle Bravo. Presente. Arechiga. Dame Giselle Bravo, Arechiga. Con nosotros esta mañana, señores. Claro que sí, señor presente. Señor presidente. No, señor, coma, presente. Oye, chino, ¿quién saque Easy Valley? ¿De qué? Ya no jala como que aquí en la computadora. ¿Ya? Ya no la puedo poner ahí, nada ahí. ¿Quién sabe? Apáguela, deja apetado el botón de power hasta que se apague. Apetado. Reiníciala. ¿Y cómo voy a hacer las noticias? Pues ahorita vuelvo a aprender. Do it from your phone. No, está bien, yo estoy capacitado yo. Para mentir, para echar mentiras. Capacitado yo. Para, oigan ustedes, para sacar la puerca al agua, señor. ¿Ya aprendió? Nota, ¿no? Señores, bienvenidos a Notiche en este 16 de febrero. Como les decía, me acompaña la señorita Daphne Giselle Bravo, Arechiga, mejor conocida en el bajo mundo como la Giselona. Ey, presente. Me acompaña, egresado de la UNAM. ¿Su nombre? No lo sabemos. No, no me egresé. ¿Para qué? Por favor. Bueno, fue a la UNAM a vender bonáis. Él es el chino. El doble P de la radio. Pobre perra. No, 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 no. No te crees, chino. Es un gran comunicador, hijo. Gracias. De chismes. Me acompaña. Él no fue a la escuela. Él nomás así lo trae ya en la sangre. Saí García Sáenz. No, sí fue. Yo sí fue a la escuela. Acuérdese que fue a la universidad de Sussex. Sí. Fue a la universidad a tener sex. ¿Eso fue a la universidad? ¿Eso fue a la universidad a tener sex? ¿Eso fue a la universidad a tener sex? Es de lo que andaba ya, ya. ¿Para qué lo voy a negar, vea? ¿Verdad? Pues ahora sí que si lo sabe Dios, que lo sepa el mundo. Que lo sepa el mundo, es lo que digo yo, ¿vale? Bueno, bienvenidos aquí a Notiche, ¿vale? Como quiera que sea. Hoy tenemos mucho de qué platicar. No ha presentado al príncipe de... Ah, en los controles, el príncipe, ¿cómo era? El príncipe del desierto. El príncipe del desierto, nuestro querido amigo. Sí. ¡Oh! Ya está con nosotros aquí. No, ya lo escucho con este... Ah, te estás en la radio, ¿verdad, Mike? Con la peli. La de Anel también. ¡Qué perro! ¡Ande, güey! ¡Oh! Es bien. Hoy la peli es muy buena. Maestra. Es gran maestra. Si la aprenden, si no, se ponen trucha. Es una gran profesora. Rosita es una gran profesora y... Le da mucha chance a la gente que la rodea, ¿eh? Así que no desaprovechen la tarantauz. ¿Por qué les dice tarantauz? Ay, ¿por qué les dice tarantauz? A notiche, señores. ¡Oye, notiche! Cargos contra el mayo zambada por parte de Estados Unidos. Según esto, por tráfico de fentanilo también. Tras tiroteo en Kansas City, la violencia armada suma casi 2,000 muertos en el 2024. Les tengo todos los detalles. Además... No tiene otra, no tiene otra. Sí, claro, señores. En México apuestan por un ejército, pero cibernético. Soldados vigilando el ciberespacio también. Bueno, no le hace vale los deportes. Cuatro inmigrantes acusados de agredir a agentes en Nueva York. Dicen que vienen para California. Le tengo los detalles. Se vinieron en autobús también. Los deportes con el señor Agapito Padilla y en los espectáculos... ¡Presenta a su hijo Casoy, Cristiano Odal! ¡Ay, ay, ay! ¿Esa ya la dijimos ayer? Esa la dijo ayer. Ok, pues. Por favor, Mike. Ana Bárbara contraataca. Guillermo Pós Fernández, uno de los mejores abogados, defenderá la bandida de su propia familia. O al débil. Santa Fe Clan en problemas, sube videos de redada policial y después dice que si va a la cárcel les encarga a su madre. Inició la despedida de los temerarios. Le tengo los detalles. ¡Comenzamos! ¡Esto! ¡Esto! Esto es Notiches. Buenos días, señor. ¿Por qué se van? ¿Por qué? ¿Por qué no te vas tú, Vasboni, y dejas a los temerarios? ¡Ay, qué le pasa! Bienvenidos a Notiches, señores. Como quiera que sea, voy a dar comienzo. ¿Cambiaré los temerarios por peso? ¡Ay, mi compa, en corto! En corto, claro. Señores, Estados Unidos presenta a Carlos contra el Mayo Zambada por tráfico de fentanilo. El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó el día de ayer Carlos contra Ismael Zambada García, también conocido como el Mayo, por tráfico de fentanilo. Hoy se presentó esta quinta acusación formal en el Tribunal Federal de Brooklyn, acusando al capo de conspirar para fabricar y distribuir una sustancia que contiene fentanilo. Así lo dijo el Departamento de Estados Unidos, fíjate nomás. Ya tenía ciertas acusaciones acá en Estados Unidos, el Mayo Zambada, cómo dirigir una empresa criminal, conspiración de quién saqué güeyes, conspiración para lavar dinero, conspiración para fabricar y distribuir cocaína, heroína, metafetamina, y ahora también le pusieron esta todavía del fentanilo. Así está la cosa, señores. Así lo dijeron el fiscal federal, Brion Peace. Así lo dijo con estas palabras. Como se alega, Zambada García está acusado de numerosos delitos relacionados con las drogas, que ahora incluyen la fabricación y distribución de fentanilo, una droga mortal que era en gran medida desconocida cuando fundó su cartel hace más de tres décadas y que hoy es responsable de un daño inconmesurable. Si bien Zambada García continúa siendo un líder principal de esta empresa criminal responsable de importar cantidades de narcóticos de Estados Unidos, esta quinta acusación formal demuestra nuestra firme determinación para llevarlo ante la justicia, tal como le hicimos con su excómplice, el Chapo Guzmán, y como continuaremos haciéndolo con aquellos que trafican drogas y buscan lucrar con la devastación infligida a nuestras comunidades. Así lo dijo el fiscal, así con estas palabras, el fiscal federal, Brion Peace. O sea que una acusación más, un cargo más para Ismael, el mayo Zambada. Adelante, Giselle, bravo. Gracias, compañero. De México nos lanzamos a Estados Unidos, ya que este último tiroteo encendió las discusiones sobre la prevalencia de la violencia armada en Estados Unidos. Hasta el 15 de febrero, al menos 1987 personas han muerto a causa de la violencia armada en Estados Unidos este año, lo que supone es un promedio de unas 108 muertes por día. Otras 3,351 personas han resultado heridas, pero de acuerdo a los datos de esta organización, The Gun Violence Archive, de los que murieron a causa de la violencia armada solamente este año, 147 eran adolescentes y 31 niños. Así esta alarma parece, pues, encendida más si se toman en cuenta los antecedentes próximos, porque, pues, en el 2023 hubo 18,854 muertes por armas de fuego y más de 36,000 personas resultaron heridas. Hasta ahora, cabe mencionar que hay más de 49 tiroteos masivos en lo que lleva el año, señor. Ni siquiera vamos a la mitad del año y ya llevamos más de 49 tiroteos. ¡Válgame los dulces nombres Jesucristo vencedor, aplaca tu ira y tu rigors! ¿Por qué rigors? ¿Por qué habla así como... ¿Cómo? Rigors. Yo no dije rigors. Sí, dijo... Sí, rigors, dije rigors. Sí, asaisó, asaisó machín. No, ¿cuál es eso? Sí, no habla así. ¿La captura es tu rigors? ¿Verdad que tú no dices rigors? No, yo no digo rigors. ¿No? Bueno, como quiera que sea. Eh, voy o va, Chinel. Adelante, señor. ¡Uy, ah, güey! Papua, ¿quieres cerrar tú? Perdón si la ofendí, bella dama. Señores, México apuesta por tener un ejército vigilándonos, militarizando el Internet, así dicen los expertos, con una nueva ley de... ¿Qué? Una nueva ley de ciberseguridad. Los diputados de Morena y el Partido Verdi quieren aprobar esta ley de ciberseguridad, una iniciativa que daría control al ejército en las labores de monitoreo en Internet, permitiendo que eliminen contenido, hagan vigilancia y hasta unas sospechosas operaciones militares en el ciberespacio. Muchos dicen que está bien, pero otros dicen, esto va, que esto suena a China. Sácate vieja cochina, ¿verdad? Sí tiene un lado difícil las redes sociales, como ya lo sabemos, ¿verdad? Pero por otro lado, hay un espacio de libertad de expresión, ¿verdad? Incluso hasta de movimientos sociales, como quiera que sea. Pero algunos expertos están diciendo que esto de militarizar el Internet, pues que no estaría bien. Es una propuesta todavía apenas, es una propuesta llamada ley de ciberseguridad, con la que, pues ahora sí que tienen esta, van a tener estas personas ahí vigilando los riesgos que pueda haber en la sociedad, que empiecen con rumores o con contenido en el ciberespacio. Sí, señores. Básicamente lo que quieren es que el ejército monitoree lo que estamos haciendo en Internet. ¿Cómo, qué opinan ustedes de esto, muchachos? Militarizar el Internet con la seguridad. Dentro de estas facultades, pues la CDN, la Secretaría de Marina y las Fuerzas Armadas, van a poder monitorear el ciberespacio con la intención, según San Lucas, prevenir cualquier amenaza. Pero, pues, ¿cuál es amenaza? Bueno, además, para que vean de qué tamaño es la complicación, les permitirá crear las nuevas operaciones militares en este ciberespacio. I don't know, Rick. ¿Suena a China, no? Yeah. Como que, querer de cierta manera tener el control usando eso de pretexto. Porque dicen los expertos que esto puede hacer que el gobierno en turno, en este caso la 4T, o si ganase otro gobierno y siguiera con esta ley, pues básicamente y borrar lo que ellos no quieren que se sepa. Claro. Si de por sí ya le tapan un montón de cosas. Ahora, te diré una cosa. Con dinero sí puedes borrar lo que sea de ti que no te guste. Sacaron el video de Dre. Ustedes trataron de compartirlo, te lo borraba en cuanto lo subías. Por eso el video, el que lo vio, lo vio. ¿Y usted cómo sabe eso que se lo borró? Porque tú me lo pasas a ti. Ah, yo no se lo pasé. No, para que tú me lo pasas a ti. Sí. Pero se borró. Por eso yo lo busqué por otro lado. Pero lo mandas por Telegram y no se borra. No, pues hablándolo por lo claro. Yo ni lo vi. Ay, oíla. Según este artículo, el ejército que esté checando ahí puede dar de baja aplicaciones, dominios, cintos de internet y direcciones IP si es que ellos consideran que tienen conductas ilícitas, señores. Damn. Yo siento que esto no va a pasar. Siento yo. I mean, suena muy chido y todo, pero... Suena muy bien y todo, lo que tú quieras. Es que no sé si lo que voy a decir, ¿verdad? Pero no es un país que esté como en guerra y que haya... Que haya necesidad de revisión. O sea, hay una guerra contra el narcotráfico muy grande. Ah, porque el gobierno mismo la apla. Pero no, bueno, es que no puedo decir que no es una amenaza nacional porque sí lo es. Sí, pero el internet que tendría que ver con eso. Que se pongan a regalar las carreteras de México, hombre. Pasan por ahí sus carros de lujo. Como quiera que sea, señores. Militarizar el internet es una propuesta de ley. Vamos contigo, Chinel Conde. Así es, señor. Al regresar vamos a hablar de los cuatro individuos que golpearon a policías en Nueva York y ya se pelaron para California. Le tengo los detalles. Señor, le pedí dos y dos. Porque si nada más dejamos esta noticia al final, nos vemos muy wick al final del noticiero. ¡No! Sí, sí. Pues dáselos a ver al chino porque según él en su mentecilla, él cree que cerramos con broche y de oro con él. No, 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 no. Está equivocado. ¿Cuándo? Doble P. ¿Cuándo? ¿Cuándo, perras? Sí. Pobre perro. Él cree que cerramos con broche y de oro con su bella voz dando el clima. ¿Vas a dar el clima? ¿Vas a dar el clima? Bueno, qué milagro. Regresamos contigo. Aunque va a llover el fin de semana, ¿eh? Hombre, no. ¿A poco no? No, ya cambió. Ayer chequé. Uno que sí fue Weather Girl. Don Cheto. Regresado de la Escuela de Periodismo por allá en la Ciudad de México, el chino. Adelante. Ay, señor, ¿no es egresado? Ni fue a la Escuela de Periodismo, por favor. No mienta por convivir. Man, que te duela y man, que haga chili con el rabuzqueti, el chino fue a la UNAM. Sí, señor. Rabuzqueti. Y tenemos audio de cuando el chino andaba en la UNAM. Vamos con el audio. A ver. ¡Bonay! Ahí estuvo dando su cátedra en ese recinto. Adelante, chino. Gracias, señor. Vamos a hablar de cuatro inmigrantes que golpearon a policías. Le voy a contar la historia. A ver cómo estuvo. Un clásico. Debemos recordar. Debemos llegar. Porque a lo mejor, o lo más seguro es que no se la sabía. Pero el altercado pasó en enero, señores. Estalló después de que agentes intentaron disolver a un grupo que causó disturbios afuera de un refugio para inmigrantes cerca del Times Square. ¿Y qué pasó? Cuando llegaron los agentes, intentaron detener a una persona, pero llegaron varios individuos no identificados. No, que eran de Venezuela, ¿no? Los camaradas. Patearon y golpearon repentinamente a los agentes en la cabeza y en el cuerpo. Piensan que andaban en Venezuela, ¿vale? Y se le pusieron al brinco a la placa. No, mal. Les metieron una madrina. Se le pusieron al brinco a la placa. Sí, señor. O sea, no saben la... Pensaban que andaban en México, en Venezuela y ahí. Se le pusieron al brinco a la placa. No, los golpearon. Obviamente, los agentes sufrieron heridas leves. Fueron atendidos en el lugar. No pasó mayores. Se dieron a la fuga, pero los agarraron. Es que quiero hacer un paréntesis aquí. En Estados Unidos, para bien o para mal, no te le puedes poner al brinco a la placa. No, aquí no. No te le puedes poner al brinco. ¿Aquí lo respetas o lo respetas? A la placa. A cualquiera, así que le subas poquito la voz. Ustedes han visto videos, me imagino. Claro. Sacan la pistola y no se tentan el corazón para meterte seis tiros en corto. Entonces, estos vatos, yo cuando vi el video que estuvieron pactando a los policías, dije, ¿en qué momento estos, los placas, no sacaron la pistola e hicieron ahí matazón, güey? Yo, qué bueno que no. Es que luego, luego empiezan los derechos. Ay, es que no tenían que haber llegado a eso. Ya ve cómo estamos ahorita en esta sociedad. Bueno, ¿y qué más, señor? No, pero si los agarraron. Uy, la madrisa que les pusieron en la cárcel. El detalle es que los agarraron, pero los liberaron. Obviamente, van a tener su día de juicio. ¿Y qué cree? Dijeron de aquí nos vamos. Pélate, gallo. Un día después de su liberación de estos cuatro hombres arrestados, tras el ataque en enero, pues obviamente se pelaron. La policía de Nueva York pidió a la policía de Calexico y varios lugares, pusieron sus fotos de estas personas que sí los veían. ¿Pero son morrillos o son ya...? Medianones, medianones. ¿Como like 20, 30? Sí. Entonces, un hombre lo reconoció que se estaban subiendo un camión con rumbo a California. Obviamente, ya lo investigaron, le enseñaron fotos, y si él dice que son ellos, entonces ahora los están buscando y es más seguro es que vengan hacia acá. Es una noticia en investigación. Bueno, muchas gracias, Chino. Egresado de la UNAM. Señor, no es egresado de la UNAM. De la comunicación en México. También él fue maestro y profesor de la Escuela de Periodismo Carlos Septién, el chino. Señor, la Carlos Septién es una de las mejores escuelas de periodismo. ¿Cuándo perras? ¿Sí es cierto, Chino? ¿Qué no lo oye? Hay que echarle papas. Si lo oigo, por eso digo. ¿Eso decía su résumé cuando entró aquí? Pues es lo que dice el chino. Cuando entró aquí, dijo que ahí fue, vale. No fue. Hay que echarle papas. Sí, fue. No, me consta que no fue. Bueno, vendía a Bonaise allá afuera. Bueno, no es lo mismo que cursar. Les voy a contar una historia, porque aquí como estamos en Estados Unidos y no pueden revisar el historial de tu currículum en México, échale papas, no van a ir a hablar a México. Échale papas. Y luego lo puedes falsificar, ¿verdad? Tú le pones, ay, fiel a la UNAMI, pues ni modo que van a hablar a la UNAMI. Ay, disculpe, aquí fue, no, no, aquí no. ¿Así lo hiciste? Está bien, Chino, está bien. Regresamos con el señor Agapit Padilla. ¿Regresado de dónde? De la escuela primaria urbana federal, niño campesino, de Cipimio, Michoacán. ¡Neta! Díguelo. ¿Neta? ¿Así se llama? Escuela Tito, escuela primaria urbana federal, niño campesino, de Cipimio, Michoacán. Mire, ahí para que vea, sí macha el tapete con las cortinas. Sí les creo que estudió hasta ahí. Bueno, regresando. Acá con el chino, no. No, sorry. Qué bien, pero... Don Cheto. De Cipimio para el mundo. Él se apasiona tanto con lo que dice. Que a veces no se le entiende. Los deportes con Tito Padilla en Don Cheto al Aire. From Cipimio to the world. Tito Padilla, Tito, recuérdenos qué, cuál fue la escuela primaria donde usted fue, para que vean estos. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentren. Dígame, Don Cheto, no le quedaste escuchando. Dígase a estos cuavos, se llamaba la escuela donde fuiste a estudiar tú de chiquillo, para que vean. ¿De qué escuela fuiste engrasado? Engasado. No engasado, egresado, mi querido. Niño campesino, Don Cheto, niño campesino. ¿Ah, lo estaba mintiendo, viejo? ¿Estaba mintiendo, niño campesino, señores? La verdad, se nota que ha superado los estudios de esa escuela, y seguramente ahí debe de hacer una foto, por el orgullo que les da que tú hayas sido el niño campesino. Niño campesino. Pero por más a goles de distantes pasa el herediano. Y dicen, fracaso total de Toluca. O sea, también deben de mirar el gran trabajo. El herediano. Sí, el herediano. Gran trabajo el día de ayer de herediano, Don Cheto. Nunca dejó de luchar, nunca dejó de apretar. O sea, hambre de triunfo. Entonces, también hay que darle su razón al equipo costarricense. De verdad, mis respetos. Y con esto, pues, es el primer soldado caído de la liga mexicana. Vamos a ponerlo de esa manera. ¿Por qué? Porque, por otra parte, Monterrey sí no tuvo compasión. Tres por cero, la metía a comunicaciones. Siete goles por uno en el global. Y con esto, pues, ya también está. Es el partido de trámite, compadre. No más será de trámite. Pero había que terminarlo, hay que combinarlo. Ese es el gran error de muchos equipos y selecciones. Si no, a lo mejor estás de acuerdo conmigo, como cuando enfrentas a una Alemania, a una Italia, piensas que los tienes dominados. No, dales hasta que ya no se mueva. O sea, mete gol y mete gol, porque si no, esos van a venir. Entonces, si tienes la oportunidad de meter diez goles, mételos. Los muchachos que perdieron con el América, uno de los jugadores dijo, pues, ahí andaban cacareando que nos iban a meter cinco. No, no metieron uno. O sea, dos, pues, se da, pero... Ahí pasó lo del Toluca. El Toluca iba ganando 2-0 y bolas, Don Cuco, que le dan la vuelta. Ahí está. Y estos son tres... Pierden este tres por dos, cuatro a cuatro en el global. Pero como te digo, en el global están empatados, pero por más golos divisantes de que... Ahí está, señores. Pasa Herediano y pasa Monterrey a la siguiente ronda. Oye, pero tú qué opinas de la afición. Es que sí le tiraron machín y más al portero este... ¿Cómo se llama el brasileño? A Volpín. Luego todavía se pone a pelear con la raza, el vato, me... Don Cheto, está mal, muy mal, porque voy a hablar bien. O sea, para mí se me hace mucho mejor portero, Volpi, que el patón a Guzmán. Pero el día de ayer sí se pasó. O sea, está le respondiendo ya la raza, pues ya hay frustraciones, coraje, entiendo. Pero debes de comportarse como todo un profesional, ¿no? O sea, aguantar la crítica y los chiflidos sin ni modo. O sea, perdieron... Como le hacen en Europa, también con piel y eso a los europeos. Cuando el equipo anda mal, van y se ponen en la esquina a que la gente los abuchee un ratote allí. Sí, exactamente, reconociendo. ¿Por qué? Porque la afición paga, la afición merece respeto. La afición en algunas ocasiones no hace algunas cosas familiarmente para ponerlo, tener el boleto para llevar al niño, a la familia. Y pues ese es el respeto que se debe dar también a la oficina. Así que Volpi ahí está, para mí muy mal. Excelentísimo portero, me encanta cómo es de este portero. Pero ahí el día de ayer se miró por muy mal, ¿eh? Arranca el día de hoy, Don Chetón, la siguiente fecha del fútbol mexicano. Hoy Querétaro recibirá a los Reyes del Mecaxa y los Cañoneros de Mazatlán. Le harán los honores a la Chiva rayada del Guadalajara. Vamos a ver si Chiva sigue con esta línea ascendente de estar ganando y estar ganando. A ver hasta cuándo le alcanza. El día de mañana Atlético San Luis se medirá a los Cholustinques de Tijuana. Pachuca recibirá a los Águilas de la América. Cruz Azul le harán los honores a los Tigres. Y cierra la jornada del sábado. Bravo y San Juárez recibiendo a los Camoteros del Puebla. El día del domingo tres partidos. Atlas se enfrentará a León. Pumas ahí, que no va a ser a las doce del mediodía. Ya será a las dos de la tarde. Pues será a cuartos de la tarde aquí. Recibirá a Santos. Y por último, pues ya Radio de Monterrey. Y Toluca cierran la jornada el mismo domingo a las seis de la tarde. Así está esto del fútbol. ¿Qué le parece? Así está, así pinta Tito Padilla. Hay para tener que la distracción ahí del fútbol. ¿Qué más, Agapo? Antes de ir con Checo Pérez, Don Cheto, le están dando hasta para llevar al señor Mbappé. Que según ya le avisó al París que esta es la última temporada. Que según ya está, es un hecho de que se iría con el Real Madrid. Pero también la prensa europea. Y eso lo acabo de mirar ahorita los meses de leer. Que en dado caso de que el Real Madrid no enganchen bien y que no hagan todo bien. Que pensaba ir a Premier. Y dicen que en Premier League tiene las puertas cerradas en Mbappé. ¿Qué le parece? ¿Por qué? Por todo esto que ha hecho la jugarreta de ir y venir, de ir y venir. Y que muchos equipos y la misma Premier dijeron, no, ¿sabes qué? Eso no está bien. Se suponía que había quedado hace dos temporadas con el Real Madrid. Y ahora otra vez está avisándole al París que no. Que sí, que aquello. Y jugando en pocas palabras, dando a tole con el a los dos equipos. Y por eso la Premier League se molestó. Tito Padilla, ahora sí cierra con Checo Pérez antes de irnos, hijo. Rápidamente, don Cheto. Ya Checo Pérez presentó su monoplaza, el nuevo carro que se llama RB20. Se dice que está trabajando mucho con su equipo en el garage. Le llaman pues su equipo, es el que está siempre monitoreando todo cómo va. Van a mejorar. Y hablo con ellos. Están de acuerdo en que tienen que doblegar esfuerzos para poder mejorar lo hecho en el 2023. Me da mucho gusto porque la verdad fue muy abierto Checo Pérez. Fue muy abierto con él mismo, crítico con él y con su propio equipo. No dijo nada del equipo de Verstappen, cosa que me gustó. Y pues se enfoca en querer mejorar lo hecho en el 2023. ¿Qué le parece? Así está la cosa, Tito. Gracias. Tus redes sociales, hijo. Tito Padilla, 7, 4, 2, 1, espacio. Tito Padilla, Deportes, en Facebook, Instagram, también en Twitter. Bastante información deportiva. Yo me voy, me borro más. No me desaparezco. ¿Quién digo? ¡Voga a los deportes! ¡Tito Padilla! ¡Adiós! 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 ¡Adiós, espectáculo, no se vaya! Concheto al aire Si hablamos de gritos, exageraciones, pleitos, chismes, rumores y comentarios sin confirmar Estaríamos escribiendo el siguiente segmento Aunque él diga que solo dice información confirmada Los espectáculos con Zahid García en Don Cheto al aire ¡Señores! Tiene algo en su voz que no sé qué es Pero encanta No, enfada ¡Zahid García Solís! Estoy jugando, vale Señor, muy buenos días a toda la gente que nos escucha aquí en Estados Unidos y más allá de las fronteras En este viernes, viernes de pintarle la nariz roja al payaso Señor, vamos a iniciar el día de hoy con Ana Bárbara Quien acaba de contratar a Guillermo Pous Fernández Uno de los mejores abogados fue el abogado de Juan Gabriel Se ha encargado de casos importantes como el caso de Araceli Arámbula para que le pagara a Luis Miguel Y ahora Ana Bárbara Ana Bárbara utilizará a este abogado en contra de su propia familia Quien ha estado atacándola Sobre todo de su hermano Quien ha asegurado que canciones son de él Quien ha arremetido en diversos programas en contra de la pareja de Ana Bárbara Diciendo que él la manipula, la domina, maltrata a los niños, etc. Ana Bárbara ya está harta Quiere que dejen hablar de ella Es una situación que a ella le duele, de la que no quiere hablar Porque es su familia, señor Y también yo siento que a este Gustavo Adolfo Infante la trae personal ahí con ella Gustavo Adolfo Infante la agarra con quien no quiere hablar con él Es una persona ponzoñosa Sí, traicionera Sí, porque yo sé que ya es así casi personal lo de Gustavo Adolfo Infante con Ana Bárbara Sí, yo vi toda la entrevista del carnal de Ana Bárbara Está fuerte lo que dice, está fuerte Muy fuerte Sí, que el novio de Ana Bárbara, pues, tía Ángel Que yo lo conozco personalmente y se me hace un gran tipo Que hace cosas que yo digo, no creo, no creo, no creo Ahora, a lo mejor él dice, a lo mejor Ángel dice Oye, ¿sabes qué? Estos muchachitos aquí van a estar a cargo mío Y no han tenido a lo mejor una figura paterna así Una figura, sí paterna vaya Al pie Pues que sepa que la vida es de reglas Ángel tiene formación militar Que sepan que la vida es de reglas Y es una persona muy disciplinada Entonces Meter disciplina y que no anden nomás allí Ahí los chiquillos nomás ahí volando Ay, quién sabe, vale Pero entonces ya se blindó con un Con un abogado, por lo menos para que dejen de hablar Y ya vamos a ver en qué se resuelve esa situación Que Ana Bárbara la ha traído muy mal Desde que José Manuel Figueroa y luego su hermano Y parecía que se unió el hambre con las ganas de comer Y pues en el momento en el que le empieza a ir bien Después de tantos años de trabajo otra vez a Ana Bárbara Como que pareciera que quieren fregarla Y eso es lo que cala Que te quiera fregar la gente Y tu propia familia Te quiere Y que supuestamente está buscando lo mejor para ti Luego porque perras no se nota Pues es que sí, ya vemos gente que tenemos familia También el carnal de Ana Bárbara en la entrevista que vi yo Me dio la impresión que quiere el reflector Te voy a decir por qué Independientemente de que Ana Bárbara sea amiga Y no es por defenderla Pero se notaba mucho Porque no lo dijo una, ni dos, ni tres veces Lo dijo muchas veces Dijo, no, a mí me gustaría que me invitaras allá al estudio No, a mí me gustaría que tú me invitaras mejor allá al estudio No, a mí me gustaría que me invitaras ahí con ustedes Lo dijo bien hartas veces el vato Sí, él quiere foco Él quiere foco, era Y además dijo, Ana Bárbara debería de agradecerme Porque ella estaba peleada con Pepe Garza Y la contrataron Tengo talento por mí ¿Eso dijo? Sí Sí, sí, sí Bueno Ahora resulta que Ana Bárbara tiene que agradecerle la carrera a ese señor Por el amor de Dios Cuando lo ha mantenido Le ha mandado dinero muchísimas veces No solo a su mamá, sino a él también A toda la familia, güey Bueno, ¿y qué más tú? Pero bueno Pasando a otros temas Santa Fe Clan Activó las alertas de los medios de comunicación Porque subió unas historias primero de una redada policíaca, señor Donde se escuchaba a policías hablando en inglés No se escuchaba a policías mexas, la verdad Y se veía como que estaban entrando a hacer una redada en una casa No se veía algo montado, señor Puede ser, pero no se veía algo montado Pero es que ahorita como ya Todos los influencers simulan cosas para figurar o para llamar la atención con likes Uno ya no sabe y ya está espantado Pero pareciera que se trataba de una situación real de una redada policíaca Y luego puso un post Y luego puso un post donde dijo Si me meten a la cárcel, les encargo a mi mamá Diciendo como que estaba preocupado de que podía quedar en prisión Y de que les encargaba a la mamá si algo sucedía con él Yo siento que es una rola que va a sacar ahí de algo Sí, señor, pero es que hasta qué punto ya estamos utilizando Ese tipo de situaciones o estrategias para llamar la atención El marketing, güey Siedad Está muy cañón, señor Entonces ya no crees nada Literalmente Bueno, hay mucha gente que pone cosas ahí Que ahorita por el like y por el... Y por la... ¿Cómo se llama la...? Sí, el like y al hacerte viral La raza hace muchas tonteras Hay muchos videos Hay gente que se ha muerto por likes Hay muchos videos que manda la gente De que ir a lo que pasó Que esto... Y se ve más armado que la tiznada Señor, ¿qué me dice de TikTok? Que hay gente que se la pasa horas en el TikTok todos los días Puras notas amarillistas de ¡Les voy a decir! ¿Qué pasa? O sea, conoce que... Y inventan todas las notas Y vea mi segunda historia Ves 400 historias de la misma persona Y ni te cuentan nada O puras mentiras ¡Correcto! La triste historia de Don Cheto Sí, sí, sí La verdadera personalidad de Don Cheto Sí está gordo, señores, por favor ¡No ayudis! ¡No ayudis! O sea, por favor ¡Por favor! ¡Cuál perra como Targa! ¡Está gordo! ¡Está gordo! ¡Le estoy tocando el alógeno en este momento! O sea, por favor ¡Pobrecito! Están ridículas Pones a trabajar Y has ganado algo útil para su vida Al rato van a decir ¡Cinco cosas que no sabías de Zahid! Sí ¡Ay, todos lo saben, señores! ¡Sí soy gay! ¡Y! ¡Y! ¡Este güey! Bueno, ¿y qué más? Si ando con unos 10 años menor ¡Y! 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 ¡Y le estoy arreglando el papel! ¡Y! ¡Oh, my God! Don Cheto ¡Y! ¿Qué tiene? Pues sí Lo matan y no se muere ¡Y! ¡Chino! Que adelante Eso ya fue el chino El que lo matan y no se muere Que le encanta Pero bueno La cuestión es esa, señor Sí, sí Hay muchos medios fascinerosos Que nada más andan ahí Viendo cómo figurar Y ahorita pareciera que lo que rifa Es la exageración ¡Hola! Al máximo de las cosas Y mentir ¿No te borriste la lengua? No, yo no miento Ni yo no exagero Una cosa es que tenga alto mi timbre de voz Es otra cosa que mienta ¿Tú mientes más que yo? ¡Bájate! Si no, pregúntale a la güera Si no, pregúntale a la güera Todos los días le mientes Don Eusebio Todos los días le mientes Don Heraclio Le va a dar un palo pardiaco Todos los días le mientes Yo no miento A ese edad nos voy a hacer enojos Es que dice que yo miento Y exagero Que me demuestren No, no, no Allí hizo otro cosa ahí Porque tú no eches mentiras Él dice que todos los días Está trabajando De aquí se va a las once güera Te aclaro ¡Oh! Él va a salir A las diez y media Es más Es más Es más De aquí se va a las diez y media Entonces trabajando no está Tiene macanas al aire ¿Qué más tú? Entonces, bueno La cuestión es esa El día de hoy Lo que pega es Exagerar Mentir en las redes sociales Y hacer todo Como si fuera Alarma TV O cualquier noticia Para figurar Así son las redes sociales Así es TikTok Tranquilo Te venden cosas que no existen Bueno, ojalá Que nomás sea un video Que van a sacar un video Que van a sacar un video De ahí Madrecita Perdóname Ojalá que no le haya pasado nada Pero qué mal Si él se prestó Para hacer este tipo de cosas Qué mal Por otro lado Inició la despedida De los temerarios Este 14 de febrero Iniciaron su gira Ve por qué te necesito vida Mi amor Uy, 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 uy Cuando te veré otra vez Mi vida Cuando Ay, no sale Oiga, por cierto Prófugos del anexo De este Julián Y Alfredo Olivas Puro sold out Tres sold out En Monterrey 18 mil personas En cada uno de los conciertos Ese sí es una gira exitosísima Ojalá que la de los temerarios También Pero esa Muy bien Si sois ahí Regresamos con más Aquí puedes recomendar series Películas Documentales Novelas Podcast O lo que te dé tu bomba gana Pero si Don Cheto ya vio tu recomendación Ni te va a dejar hablar El Viernes Peliculero en Don Cheto al Aire Un euro más de Don Cheto al Aire Saludos a toda la gente que nos escucha de Texas A toda la gente de Nevada A toda la gente que nos escucha en Guanajuato Y por todos lados en Estados Unidos, viejón Que nos escuchamos de muchos Hablando con lo claro Y como cada viernes, señores Hoy no es la excepción Tenemos el famosísimo Viernes Peliculero Viernes Peliculero Recomiendo hacer una película Lo que le dé Tu bomba gana Hablándolo por lo claro, señores Números en cabina Para que se dejen caer Con sus recomendaciones Claro, viejón Es el 818-563-1055 O las redes sociales De Don Cheto al Aire Ahora, nota Si nos van a recomendar algo No nomás nos digan el título Digan de qué se trata Y todo eso Para poder hacerlo Claro que sí Vamos a ver ¿Ya acabaste de verla de Griselda? Ah, sí, viejón Ya la había recomendado Creo que la semana pasada Le dije que estaba Padomeda Me quedé a deber Creo que me acostumbré Con la serie de Narcos Que siento como que estaba Más completa Y algo me dejó Ah, bien hechada Sí No es que Narcos Estaba muy bien hecha Sí, demasiado Y de unos actorazos Griselda así como que me quedó Va a deber un poquito Mi comadre Sofía Vergara No que le importe mi opinión ¿Verdad? Pero bueno Don Cheto le puedo empezar Con mi recomendación Se llama Es una serie que se llama Love on the Spectrum USA Y se trata de diferentes situaciones De familias Y bueno Más bien personas Que tienen diferentes Condiciones Se podría decir Como autismo Síndrome de Down Y así Y son personas Que están buscando el amor En su vida Han tenido una relación Y es la vida De cada una de esas personas Que hay varios Creo que hay dos Con autismo Con el espectro Se la recomiendo Love on the Spectrum Ya la había recomendado Y la viste Porque la gente La recomendó Me encantó Y es súper adorable Ahí les va la mía Yo esta película Ay démela Esta recomendación ¿Cómo la vive? Es que les emociona Que usted recomiende La vive Sin querer queriendo Dijo el chavo del 8 Vale Sin querer queriendo Estaba yo En la plataforma de Prime Entonces ahí salen Como las películas Que tiene Prime Y como que dejé mucho El control La selección En una película De una morra Porque pues luego La película Se hace como que Pasar por hombre Pero pues tú Desde que la ves Sabes que es una morra Pero en fin Y se empezó A poner play La película Y Dije Le voy a dar 10 minutos A la güey A la película A ver Me enganché La vi toda Y se me hizo Muy decente La película Yo soy muy fanático Del género western De las de vaqueros Y esta película Se llama Surrounded Surrounded You mean surrounded Surrounded No digas Surrounded Surrounded Sur Sur Surrounded Surrounded Se llama Surrounded Chino Ahí para que la pongas Y chequete Chequete Está En Prime Video Amazon Si ya vi En Amazon Prime Ahí está Surrounded De que va Es una morra Una soldada Exsoldada Cuando la guerra Aquí de Estados Unidos La guerra civil Que Llega a un poblado Y Y Y compra un pasaje A otro estado No recuerdo si era Washington o color Porque allí Por haber servido Al ejército Le habían dado Una Unas tierras Como recompensa Entonces ella Se está haciendo pasar Por hombre No le estoy Esporleando nada Desde que tú la ves Sabes que es mujer Pero se hace pasar Por hombre Entonces como tiene Su cara Sus facciones muy finas Pues parece un niño Básicamente Y no Tiene cara de niño Cuando compra El pasaje En la carreta Para llegar A este otro estado Pues obviamente Por ser Por ella Por ser de raza negra Pues la avientan Atrás de la carreta No va adentro En la caseta Como los demás La avientan allá Con las maletas Y pasan por un territorio Donde estaba una banda De asaltantes Del banco Que vieron a la carreta Pasar por ahí Y entre que son Asaltantes Y no Los agarran a la carreta Y los empiezan A asaltar También a ellos Se desenvuelve Una serie De situaciones Que no les voy A espoilear Pero en un momento El jefe De la banda Se ve Cuidado Por esta mujer Hombre Niño Mujer ¿Verdad? Y el vato Le dice ¿Sabes qué? Nosotros asaltamos Un banco Y yo escondí 120 mil dólares Si me sueltas Te doy la mitad A la morra A la morrilla Pues a la A la morre A la soldada Que resulta que es buena Para los balazos Y todo Pero ella está esperando A que llegue el chere Del poblado más cercano Para agarrar a este vato Entonces hay una situación ahí Que habla sobre Sobre la Las decisiones A tomar Porque algo pasa Con su papel Del terreno Que le regalaron No se lo voy a Pero algo pasa Con el terreno Que le regalaron Entonces la historia De Mo Washington Una soldadesca Y estas decisiones Que te toca tomar En la vida De liberar al vato Por la feria Confiar en él O no confiar en él Esperar a que la ley El racismo Que todavía Que bueno Que había en ese tiempo Todavía Aunque ya le habían dado Su libertad Era o no aceptado Muy buena película Muy palomera Se llama Surrounded Como rodeada O rodeado Está en Amazon Prime Si les gusta El género western Véanla por favor Señor el día de hoy Yo voy a desrecomendar Una película Y le voy a decir Que fue una vasca De borracho Porque no estaba bien Ni para verla en cine De hecho fue una De las películas Menos taquilleras En la historia De las películas De Marvel Y ahorita Se acaba de estrenar La semana pasada En Disney Plus Se llama The Marvels Es una película Que habla Donde la capitana Marvel Es la protagonista Y habla Del empoderamiento femenino Hay una alteración cuántica Y justamente Empieza a mezclarse Los poderes de ella Con otras dos super heroínas ¿No te gustó? Está mala Como la carne de puerco En vigilia ¿A poco está mala? Está mal escrita Mal dirigida No tienen pies Ni cabeza Los efectos especiales Y el maquillaje De los De los Kree Que es una de las De las razas Que están ahí Se ve piratísima Cuando hay iluminación Parece como Máscaras así De tienda De Halloween De aquí De la Hollywood Way O sea Señor Mala Estaba mala Para el cine Para plataformas Está pésima también O sea No vale la pena Ver Marvels Ve como también Ahora sí que Estudios como Disney Y como Marvel Hacen porquerías The Marvels Es un ejemplo No pierda su tiempo Porque está Mala 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 Esa ya está En Disney Plus En Disney Plus Yo la fui a ver al cine ¿Te gustó? A mí me gustó ¿Con quién Huitis? Ah no me digas Bueno si te gustó A ti Te gustó a ti Ya Ahora la de Eternals ¿Viste la de Eternals? Sí La raza se la tragó Y a mí me gustó Señor Vea por favor De Marvels Vea por favor De Marvels En verdad Yo no he visto Semejante porquería De una película De Marvel Tan grande como esa Lo que pasa Es que yo entiendo De Eternals Porque Eternals Estaba fumadísima Era de la misma productora Que luego Que ganó el Oscar Por ese documental Bueno docu-serie No docu-ficción Donde hablaba de los horrors Que van viviendo en Arby's Por todo el país Y que no pueden centrarse En una sola casa ¿Se acuerda de esa película? Sí, sí, sí Bueno Nomad Nomad La película de Nomad La directora La pusieron a dirigir La película De los Eternals Y hizo una fumadez Porque no están acostumbrados A hacer ese tipo de películas Ahora la película Nia de Acosta Que también es directora Quiere hablar Del empoderamiento femenino Bravo Sí Mezcla de culturas Y de razas Una asiática Una afroamericana Una hindú Y una güera Bravo La historia es pésima Los efectos especiales Son pésimos Y la edición Y la conclusión De una película Es pésima Como la de Marvel Es que parece como Que va a haber Una segunda parte No Sí Pero yo ni siquiera vi La de Miss Marvel ¿Ustedes la vieron? Sí Y no estuvo mala Entonces ¿Qué pongo aquí? ¿La pongo y le pongo Desrecomendada O la recomendación? Pon Zaid Disapruz Gisela Prus Ok ¿Tú qué vas a ¿Tú qué has visto un chinel? Pues mire Yo me aventé Una que está bien palomera Pero está entretenidona Se llama Gol Gana Está en Hulu Next Gol Win Next Gol Win Yeah Como usted lo dice Esa recomendación No es apta Para conocedores del cine Para él Todas las películas Son palomedas Malas Sin chiste Con actores chafas De bajo presupuesto Podcast de narcos O comedias románticas Más apuñaladas Que sus múltiples operaciones En el cuerpo Y seguramente Davio Pidata O va a decir Que la vio Porque la buena quiso Pues no Había Hulu No fue pirata Fue porque dije A ver Ponle Gol Gana A ver de qué trata Digo Es de Taika ¿Cómo? Guaititi Hizo grandes Director Gran director De películas Obviamente ganador Que ganó el Oscar Si no me equivoco Y Por la del morrillo Y siempre quiso hacer una película Le gustan las películas de deportes Y pues aventó el guión de esta Es la historia De un equipo de fútbol En la historia Del fútbol Soccer Ellos han sido Los más goleados En la historia Jugaron contra Australia Un equipo ¿Quiénes? ¿Quiénes? ¿Quiénes son ellos? Se llama Samoana Americana Hola Samoana Americana Ajá Ellos perdieron 31 a 0 Señor Y esto fue real O sea No crees que es mentira Sí Es la peor goleada En una eliminación de Copa Mundial Y obviamente de aquí Se agarró la película Donde obviamente Es un equipo pésimo Y un entrenador Que no la estaba armando Y le dijeron Como que estás despedido Hay un chance Vete a arreglar este equipo Es una isla pequeña Que pertenece a Estados Unidos Así como Puerto Rico Y bueno Pues es la historia De que llega esta isla Obviamente el equipo Pues es un desastre No sabe ni jugar Pero tienen sus culturas Tienen por ejemplo A cierta hora Todos se sientan a orar Entonces Está entre palomera Porque dices Wey Totirapachuro Pero es comedia no Pero es comedia Pero sí O sea Pero porque Porque está entre palomera Y entonces Oye Chino No te está diciendo nada Y tú eres el cocurueno No, no, no Nomás estoy Nomás estoy acotando Lo que dice Ahora andas tú de cocuru Bueno Chino Entonces hay que verla ¿Dónde la podemos ver? En culo señor En culo Se llama Nesgol Wings En español Gol gana Es un equipo Donde es muy malo Malísimo Malísimo Malo Bueno Entonces esta película Es de este equipo De la Samoa Americana Que son bien malos Y los van a entrenar Exacto Bueno está bien ¿Padomera? Padomera Padomera Si no tiene nada que hacer Véala Aguanta Vámonos Recio A ver que dice la raza Después del corte comercial Vamos con las recomendaciones Del público En este viernes peliculero Don Cheto Al aire Señores Paramos del programa Para que todo se aperebe No No quería toser al aire Y se ve muy mal eso Ah ya lo hemos hecho Un montón de veces Come Duerme Hace todo al aire Veo Si verdad Me están recomendando Mucha de De Western Gracias a todos Los que me recomiendan Películas del Western Pero ya las vi casi todas ¿Veta? ¿Es muy westernero? Yo soy muy western Westernero Vale Vaya las llamadas Porque tenemos las líneas A todo lo que da A todo lo que damos Señor Vamos a ir a las demás Telefónicas Para El viernes peliculero A ver quien anda por ahí Vamos con Joaquín De Huntington Park Creo línea número 2 Buenos días Joaquín Buenos días ¿Cómo estamos? Viejón Andamos al millón ¿Cuál va a recomendar El día de hoy? Está usted en vivo Adelante Joaquín Ahora le voy a Recomendar una serie Que está en el Netflix Se llama Fuerte Apache Es la historia De Carlos Telles Un futbolista Retiro Fuerte Apache Sí, sí, sí Sí, Fuerte Apache Es donde él nació Donde nació Carlos Telles Sí, son como unos proyectos Ahí en Argentina Está bien peligroso ahí Pero de ahí salió Y salió Hasta las fuerzas básicas Hasta el final Pero sí está bien chida La serie esta ¿Es una serie o es una...? Creo que yo ya la había recomendado ¿Es sobre un futbolista o qué? Por eso Sí, de Carlos Telles Sí, creo que ya la recomendé Pero hace mucho Apache Se llama Apache De la vida de Carlos Telles ¿No? Se llama Fuerte Apache A ver, porque aquí tengo yo una que dice Apache No, Apache De la vida de Carlos Telles ¿Es esa edad? Esa mera Simón No, pues es que es la vida de Carlos Telles Tú Y Selena ¿Y qué es la ciudad? Jugador de fútbol Carlos Telles jugó Jugó fútbol profesional para Boca Juniors Para Manchester United Ajá Para... Exacto Pero tuvo algo en su vida Sí, ya ve como Maradona Que tuvo un historial ¿Fue de esos futbolistas? Sí, un jugadorazo ¿Sí? Sí Nunca se metió No, sí Y sabe que Y la mayoría es de la vida de él Sí, él se quemó Por eso tenía la cara Tiene la cara quemada de morro Se quemó también Sí, brother Ya la recomendé Pero hace mucho La recomendé hace como Sí, yo no recuerdo Que la recomendé Sí, yo la vi Sí, yo la vi Bueno, pues para que lo vea Pues él jugó En Boca En el Corinthians En el West Ham En el United En el City En el Juventus Ok No, claro Claro, claro Tuvo su gran En el City Metió 113 goles No, 58 goles ¿Y ahora cuántos años tiene él? ¿Ya está grande? No, ya está retirado Ya se retiró Carlos Tevez Bueno, está buena Para los que nos gusta el fútbol Y las historias de los futbolistas Está buena Está buena Gracias, Joaquín Vamos con Rafael de Salinas Lina número 5 Rafael Rafael ¿Qué pasó, Rafael? ¿Cómo andamos? Andamos bien Vale, aquí lidiando Con Zahí ¿Cómo ves? Mi amigo Zahí Eh, mal amigo Zahí Eh, si Zahí ¿Cómo vas a...? Eh Besos, bebé Ya tiene que pasar al aire Y mi amigo está ahí Pobrecillo Oye No te quieres sacar al aire Ahí ya te tiene ahí bloqueado ¿Pero cuál vas a recomendar? La serie de Alexander viejón ¿Eh? La serie del mito Alexander O la que se llama Alexander Este, de Making of a God ¿Esa? Ah, este O la nueva de Netflix Pero ese A ver Queremos Queremos hablar de Alexander De Making of a God Es la vida de Alexander Pero es entre serie Y docu... Y este... Se llama docuficción ¿Docuficción? ¿Por qué? Como... O sea, ahí... Estamos en el presente Y hay gente que sabe La historia de Alexander Y luego nos vamos a una... A una cuestión de ficción O a una dramatización Dramatización Sí, como que alguien está contando Sí, la historia de Alexander Y de repente Como que te vas al viaje ¿Qué te gustó de Alexander, hijo? Tú, Rafael No, pues... Pues todo viejón De cómo fue la única persona En vida De otro país Que le hicieron Faraón ahí en Egipto Cuando lo liberó Sí Y toda su historia De cómo fue Sus batallas No, porque el vato Es el comandante militar Más, este... El más grande De la historia Alexander Sí Sí, pero... Pero... Pero dice que Él fue el mejor militar Y todo Porque, ¿cómo se llama? Fue por el casco Y todo su... Su traje de... De Troya ¿Cómo se llama? De este del otro A... ¿De qué será? De los romanos ¿Pues o qué? No, de Troya Viejón Este, ¿cómo se llama? Aquiles Aquiles No, no Aquiles, ¿se acuerda? Que él fue... Él fue Y... Y con eso Se peleaba Ok Está bien Entonces vamos a verla Vamos a verla Pues, vale Aquí no estás tomando el rollo La gente Sí, de Tucoto No, pues Alejandro el Grande Pues, a ver Alejandro el Grande ¿Por qué le decían Alejandro el Grande? Alejandro el De Grey Pues porque era grande El viejón Un comandante Me están diciendo Juego de las llaves Tres ¿Ya salió la tres? ¿Cuál es Juego de las llaves? Juego de las llaves Esa serie en VIX De señor Que en la primera temporada Y la segunda La hizo Maite Perroni Y la venden Y ahora está Gaby Espino Les fue muy bien, ¿verdad? Les fue muy bien Y habla de un grupo de chavos O de señores De parejas Que para poderle dar Un twist Y un poco de spice A su relación Empiezan a hacer swingers Y hacen fiestas swingers Que se llama El juego de las llaves De que ponen en una charola Las llaves De los carros De todos los que llegaron Y por ejemplo Todas las mujeres Agarran una llave Y la llave que agarran Es con el que les toca Acostarse hoy Entonces es como ¿Eres acaso un cochinero? Entonces es este Es literalmente Un cochinero Y además hacen Fiestas del juego De las llaves Donde van Doscientas personas Trescientas Así muy nice ¿Vos existen? Pues parece Al parecer sí Pero es una cosa Como medio Sociedad secreta De la gente fresona ¿Swingers? Sí, swinger Ah, bueno Pero pues Tienes que tener Ciertas características Para entrarle Ay Sí, físicas y financieras Y todo ahí Físicas y financieras Ay, que no me toque la llave De Don Cheto ahí No Bueno, a ver Esa es una astroces Ay Yo no Esa llavecita no La última llave ahí ¿No la van a agarrar pues? ¿O qué güey? Así Y voy a llegar yo Me tocó Ya nomás quedé esta Una vez A los caballos Chaparrita Bueno, así está la cosa Gracias pues Así llegamos al fin De nuestro Jujujeres Peliculero Ojalá que Ojalá que Tomen en cuenta Aquí las Las recomendaciones El chino Las va a subir ahorita En su Instagram ¿Cuál es tu Instagram Querido Chino? El chino al aire, señora El chino al aire El chino al aire Y ahí va a ver Los nombres de películas Y nomás por taggearnos Con la letra más pequeña Que te deja poner Instagram Ahí nos pone a nosotros También nomás Para no decir Así la letra más pequeña Ahí pone ¿Cómo? ¿Cómo va a poner? La letrita ahí Pequeñisísima Con nuestro Instagram Ahí el señor chino Ah, bien Pero no importa Porque lo que importa son Las Recomendaciones Recomendaciones del público Son Cheto al aire Al aire Chavalada Oiga El día de ayer De esa vez que uno Se agarra viendo cosas Que luego dicen Yo como acabé viendo esto Pero sabes que estaba viendo A Pedro Infanti Yo estaba viendo a Pedro Infanti En YouTube A Pedro Infanti Y todo empezó Por una canción De Pedro Infanti Que traía en la mente Y dije Ah, esa rola Esa rola Esa rola Y no la encontraba En ningún lugar Y la busqué En YouTube Y me di cuenta De algo curioso Porque una cosa Me llevó a la otra Como regularmente Sucede Y como en esos tiempos En los cincuentas ¿Verdad? Ay, se me hacía tan guapo ¿Cómo nos vestíamos Totalmente diferente Y caí en una cuenta En algo que quería contarles hoy Que era Que estamos viviendo En la era de la guandajonada ¿Verdad? Yep What do you mean? Ok Viendo a Pedro Infanti Y los tiempos que corrían La gente Andaba bien trajeada Con saco O sea La forma de vestirse Era con saco Y la mujer Aunque fueras de barrio Aunque fueras de De un barrio De la Ciudad de México De un barrio Barrio Él era fajado Y con un saco Ya ¿Me explico? Y como que ahorita Como que nos ha dado Por hacer más guachaloto Yo lo digo Porque yo soy el rey De la guandajonada El amo y señor Del cuachaloti ¿Verdad? Yo soy Y yo en segundo lugar El chino está en tercer lugar Porque en segundo lugar Está la encarnación Y luego ya está el chino Entonces este Ay es cierto Somos muy guandajones Y te voy a decir una cosa No No me lo tomen a mal Pero La mujer también Con el paso del tiempo Se ha hecho más guandajoncilla Sí Más guandajoncilla La ropa Porque la misma Porque la moda Te lo dice ¿Cuántos de nosotros No nos hemos topado Y no es crítica Poquito sí A las dos de la tarde Y en la Walmart A gente con pijama Sí No la hemos visto En las escuelas Si usted no ha visto A gente con pijama En la Walmart Es que usted es la que anda En pijama O no va a ir a la Walmart Usted es la que anda En pijama En la Walmart Nothing bad A lo mejor Uno no sabe la vida De esas personas ¿Verdad? O que tenía su día A lo mejor Es su día de descanso Pero ojo Ojo En Estados Unidos La gente es más guandajona Que en México En México hay gente Que casi se arregla Para ir al Oxxo Sí tienes razón Yo le puedo decir Mi mamá Es de esas personas Que siempre anda arreglada O sea Hasta el día de hoy Pero que tiene esa parte De México De que tienes que andar Arreglado Sí Sí pero también aquí Las latinas cuando se arreglan Se ponen hasta el molcajete Pero mi mamá Está cocinando Con hios Bueno ¡Ande güey! Ay ya la viejona Bueno Entonces esto me llevó Porque no se trata de No es una crítica Lo de la guandajona No es una crítica Por una sencilla razón Porque yo soy muy guandajón Yo soy un vato muy guandajón ¿Cómo tú? Yo soy el típico californiano Con chori y sandalias Ya dude Sí 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 Siento que el californiano Es muy guandajón Como que Agarramos a modita De las sandalias Y el chori Y de ahí no nos sacan Ni a madrazos Pero la plática de hoy No tiene que ver con eso Sí tiene que ver con eso Tiene que ver con un concepto De una situación Que se le llama Modelo mental Un modelo mental Y hay un modelo mental Que se llama El ¿Cómo se llama esta madre? Porque estoy pensando en voz alta Se llama como El modelo mental De Que uno tiene que siempre andar Para que te dejen usar el baño En un hotel Así se llama El modelo mental se llama El principio del hotel Del baño de hotel Repito ¿Cómo se llama? Principio del baño de hotel ¿Cómo se llama chino? Principio del baño de hotel Ok ¿De qué consiste? Dicen los que Los psicólogos Los que estudian El comportamiento humano Que nosotros Siempre tenemos que andar vestidos Escuchen esto Que es muy interesante Sí, sí Tenemos que andar siempre vestidos Para entrar en un hotel Y nos dejen usar el baño Sin preguntarnos Ey, ¿te estás quedando aquí? No puede entrar usted, señor Oh, wow ¿Era que está interesante? Sí Entonces este principio Del baño del hotel Dice que no importa Que tú tienes que andar vestido Para no importar En cualquier ciudad te encuentres Puedas entrar a un hotel Y no te digan Y no te digan A usar el baño Y no te digan Excuse me Where are you thinking you going Kateme No te digan Excuse me, sir Excuse me O te digan Usted quiere ver Enséñeme su llave y esa madre Porque regularmente los hoteles Pues tienen baño en el lobby, ¿no? En los lobbies, ¿no? Entonces que Dicen los expertos Que el mundo se ha convertido En una cosa tan En un mundo muy casual Donde todos andamos Casual Sí Pero ahora el casual Es unos pants Andar en pants Y andar en chancletas O unos Unas babuchas Ahí, unos tenis ahí No, hombre Yo soy de los huevones Que ahorita a mí A mí Yo lo que busco es Los que no tengan agujetas Para no tener que abrochar Ármilo, los güeyes Sí, para no agacharse O sea Ahorita que le estoy hablando Del principio del baño de hotel Es porque yo No alarmaría Entrar a un hotel Y me dejaran usar el baño A mí sí me pararía en corto Allí en la recepcionita Excuse me, fat man Where do you think you going? Oh, voy a usar el baño No puedo usar el baño Si no está quedándose aquí En el lugar, ¿no? Ya Entonces Dicen que para Dicen los expertos Que nosotros tenemos que usar esta regla Del baño de hotel Y siempre andar vestidos Para entrar a cualquier hotel Y no te digan nada Y no te digan nada Esto, ¿cómo aplicaría En la vida diaria? Andar bien peinado Si tienes pelo Bien rasurado Si estás pelón ¿Por qué? Una pelona rasurada Está chida Cuando está brilla Así bonito Un pelón Que está calvo Y se deja ir los pelos De tacuachi, güey Se ve re feo Ey, ey, ey Ey, ey, ey ¿Verdad? Tu barba bien trimeada Ey, ey, ey No, tú la traes bien ahorita Tu barba bien trimeada ¿Cómo quiere andar uno? A lo mejor no fajado Pero bien alicosado Más o menos Pues bien Como dicen en Zacatecas Bien curro Uno tiene que andar bien curro Sí Ah, bien Bien Presentable Yo miro aquí A nuestro amigo Mike Y este Y va Tú puedes entrar A cualquier hotel Y no le van a decir Ey, ¿está dónde güeyes? Va Mira su lentecito Su barbita bien cuidada Sus sueltos de César Costa Un muchacho bien fajado Con su pantaloncito bien Al chino sí le andan diciendo Ey, ey, ey Delivery is in the back Correcto Delivery in the back Por favor, ¿eh? A mí sí me andan diciendo No, señores El jardín es allá Entra y por la otra puerta Los del jardín Los que van a hacer el jardín A mí sí me andan corriendo Por el otro lado Pues llego con un diquizón Y una guayabera En corto me dicen Ey, va para atrás, compa Entonces, ¿cómo ven? Este es el principio Del baño de hotel ¿Tú crees que tú Ahorita puedes entrar Como andas ahorita? Completamente Sí, yo también creo que sí ¿Tú y Celona? Ahorita no No ¿Sabes qué, hija? Perdón que te diga Nunca pensé decirte esto Pero ahorita sí te andan Sí te andan pidiéndole a Javi ¿Verdad que sí? Sí, es que traigo pants, güey Pero traigo mis botitas de marca ¿Sí? No, yo digo que sí Y mi bolsita de marca ¿Sabes qué? No, entonces Ya con esos ítems Sí te andan dejando pasar Sí, no me voy Chino No, tú manda al ID, hijo Neta Yo y tú No, ¿por qué? Es más Ni al motel 6, güey Nos andan dejando entrar Pero toda la gente En los hoteles No tiene que andar bien vestida Para poder entrar Para que Puedes pasar No, no estoy hablando Del motel 6 Ni de un motelucho De 30 dólares Chino Estoy hablando Que puedes entrar tú ¿A cuál hotel hay aquí, perrón? El que está aquí En el aeropuerto El que está aquí En el aeropuerto ¿Cómo se llama? El Hilton ¿Al Hilton? Que tú puedes entrar Al Hilton No, no, sí no entro No, no Sí te andan pidiendo la llave Uno de Beverly Hills Sí te andan pidiendo la llave Ah, chinen SLS El que está ahí En Beverly Hills Está bonito ¿Cuál es? El que está cerca De Fuego de Chao SLS Perdón, no sabemos De esos lugares Nosotros Mira, yo te conozco Hotel Paradise El que está ahí Por la Long Beach Boulevard Ahí Que dice No vacancy Don Cheto Don Cheto Señores, buenos días Vamos a tener que contar la canción Porque se nos pasó la rola Porque vamos a seguir aquí hablando de algo ¿Qué moda te cae gorda a ti? O sea, hablando de esta De esta ¿Cómo le dije? De esta onda que le estaba platicando De que tenemos que andar bien vestidos A ti Te cae gorda cierta Cierta moda En el sentido de que Por ejemplo El chino aquí se va a descoser Como un loque es Porque Que tú digas Yo no sé por qué la gente No capta que esa madre No se ve bien Dios de esa madre Que llevan sus pantalones negros Enormes Botas enormes Que se ven todos vestidos de negro Horrible, señor Yo no sé ¿En qué güeyes piensas Que te ves chido? Que oh my god No Hoy nos vamos a poner Criticones No, naquísimo Malo Yo le voy a dar a usted En la pata mala A ver si en la pata mala A mí me molesta De sobremanera Que hayan pasado de moda Los zapatos Que ya en todos lados Se usan tenis Hasta en las alfombras rojas Me molesta Sí, creo que yo también El otro día ¿Quién sabe qué me preguntó? Y yo Y yo Primero con mucho orgullo Y luego con mucha vergüenza Yo no tengo Un par de zapatos Y yo fui coleccionista de tenis Como la gente debe saber Y yo llegué a tener En mi haber Más de 200 pares De ten calzado Porque yo colecciono Desde hace más de 20 años Sí Y ya no colecciono Ya me retiré de Cijali Boring Pero yo no tengo Un par de zapatos ¿Formales? Un par de zapatos formales Para una boda Yo no lo quiero Un velorio Me presiono Yo no tengo zapatos Tengo puros güeyes tenis Tengo muy mal Muy mal A mí me molesta Que pasaran de moda Los zapatos Y que ya La gente utilice tenis Hasta para las alfombras rojas Para los shows Para todo Ya es puro tenis Ahora Aquí no quiero Que nos sintamos No nos vamos a ser Los ofendiditos De las nalgas Como los jarritos De tonalá No Porque Probablemente Tú vas a participar En el segmento Y vas a decir Yo no soporto A las señoras Que van en pijama A la marqueta A la tienda Al supermercado Pero a lo mejor Tú haces ciertas cosas En cuanto a tu vestimenta O a tu moda Que a otra gente Te criticará a ti Yo por ejemplo Yo si voy a decir Que a mi se me hace Que se ve de muy mal gusto Que anden en pijama En la marqueta Pero esa gente De que anden en pijama En la marqueta Me ve a mi y dice Este señor Para que guays Trae guayaberas Y su sombrero Y sus diquis Y sus tenis Coloridos O sea Al criticar También nosotros Podemos ser Este Sujetos Sujetos De la crítica Y del escrotinio Por ejemplo ¿Chino no usa zapatos tampoco? Si tengo Pero casi no No De esos así Este De vocación Me regaló su carnal Los ¿Cómo se llama? ¿Wheasley tono? Christian Louboutin No, los Louboutin También son tenis Los Willboutin No, son zapatos Acuérdate que se los llevó Tengo talento Mucho talento De charol Parecen los de charol Parecen los de clavillazo Parecen los de clavillazo Cuando se los puso El hija chino Nunca me hagas eso Los puso de moda Brad Pitt Es un perro Ay, ay De moda De perra Está bien Entonces El darketo En los noventas Si no Darketo Darketo Y la gente crocs O chanclas Con calcetines Hijo de su Esa madre Está dando la pata mal No, esa madre Es lo naco Lo más naco Naco Naquísimo Que puede ser en tu vida Modas que te caen gordas Jálate y dice Ay, es que no sé Todo me cae gordo Ah, no Pues puedes decir Este Desahójate Lo de lo coquet Lo que acaban de sacar De los moñitos Y eso se me hace súper Si no eres niña Siento que no Uno de mujer grande No debe traer lo coquet Me parece la popis Sí, se me hace como que La popis era coquet Era coquet La popis Estaba adelantada A su época ¿Sabes quién era coquet? La bruja del 71 Sí, era coquet Era coquet La bofona Era coquet Sí Ok, tú en la moda La moda coquet Tú en los zapatos Yo las pillaba No sé qué es la raza Porque Bueno, también me molestan Los pescadores En cualquier Presentación Traer para todos lados Pantalón a medio Chamorro Me cae gordo Dice Jódeme más Ay, conozco a alguien Dice mi compa Ramiro Don Cheto Las pijamas Igual que ustedes Las pijamas O la raza Con chancletas Para todos lados Ahora Yo Ustedes tienen morros Que van a la escuela No Bueno, esto es para los papás Cada vez en mayor Ya van a la escuela En pijama Los chavos Ah, cara, no No me ha tocado Ah, ¿cómo güeyes? No Yo voy por Brian Y ahí andan muy empijamados Los güeyes ¿Sí? ¿Yo sabe qué? Los morros ya no se peinan Ah, esa es buena Chino Muy buena, muy buena La tuya Que ya la raza No se peina Ay, tú porque no tienes pelo Te da coraje No, de verdad Ya no se peinan Los morros ya no se peinan Yo me acuerdo que antes Me ponía mi gelecito La gente iba bien peinando Cuando tenías pelo Ay, chino Dice Nayeli Don Cheto La moda que me cae bien gorda Y porque mi hijo la trae Es que se dejan el corte de cabello Rapadito de abajo Pero de arriba el greñero sin peinar El brócoli El brócoli O el Tacuachicó Tacuachicó más o menos El tacuachicó está horrible El brócoli de Amara está horrible Las botas tribaleas Fueron una moda muy fea Ay, qué horror Perdón que le diga No quiero herir sus estibilidades Sus estibilidades A mí me tocó andar en Dallas, Texas En el escapei En un evento Y los morros Me tocó ver Esto no me lo contó Los morros tenían que subir los escalones De lado De lado Porque las botonas les prohibían ¿Sabe cuál? También a mí me molesta La moda de los morenos El traer los pantalones a media nalga Hijo de su pinche maestro Ahí te va Acabas de decir una mala palabra Dice Las mujeres que traen leggings todo el día Parece que andan en el gimnasio No, no, no ¿Por qué no? Los leggings Es que el leggings Para mí es un pantalón Pero a ti te gusta El leggings Y tiene buen cuerpo Porque las botitas no te gustan el leggings Hijo Te voy a decir Tú estás hablando desde la Lujuria masculina Sí, sí No, siento que se puede Es que un leggings Te lo puedes poner con botitas Tú no te lo puedes poner Apuesto que si Gisela anda en el leggings Todo el día vas a decir Ay, 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 chiquitita Y te apuesto a que si una mujer gordita Anda, anda en el leggings Todo el día vas a decir Vieja guandajona Sí ¿Sí o no, compa? Puede ser, tiene razón ¿Cuál puede ser, hombre? A ver Dice Las morras Que traen Pantalones así Bien anchos Tipo cholo ¿Qué no andan pegándolo? ¿Oversize? No, son como las patas de elefante ¿No? Que pegaban mucho antes ¿Bottoms? Las morras así Sí, yo me compro Unas de esas Y mamá me dijo No te vuelvas a poner Esos están súper guandajones Y sí Bueno, es que están cómodos Me han mandado mucho La de Crocs Dice Me choca la gente Que ande con Crocs en la calle Esa madre es de huevones Y aparte Ya van al gym A entrenar con Crocs Con Crocs Les va a caer una pesa en la pata A ver Esta 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 va a prender El cerro Emanuel Herrera A ver Dice Don Cheto Los vatos con sus pinches Playeras de fútbol ¡Sí! Saludos al chino A mí se me hacen Aquísimo, por ejemplo Hijo de la llame Que vayas a salir Uno que de mujer Que se eche Toda la producción Y el vato Salga con su playera De fútbol Se me hace lo más maco Que le puedes hacer a una mujer No hagan eso, por favor Sí, creo que si vas a ir Con los copas A jugar fútbol Está chido O si vas a hacer un partido Pero para usarlo así De todo el tiempo No, uno de vato Va uno a las quinceañeras A las bodas No, no hagan eso Con su playerona ¿Sabes qué? Es de mal gusto Hoy no voy a decir A qué hora voy a salir de aquí Porque me voy a esperar Dos, tres razas Pero A mí si se me hace Un poco de mal gusto Que tu playera De galanear Sea la de tu equipo Sí, no, no Ojo aquí De galanear De galanear El problema es que ya no se galanea Ya mucha gente ya Perdió el romanticismo Siento que si va a jugar Tu equipo ese día Todavía puedo decir Ah, ok, está chido Pero de que lo usan No Dice Reinaldo Que se prenda el cerdo Don Cheto Las señoras ya viejitas Que se pintan el pelo De colores Pues ya lo hemos dicho, ¿no? Ya lo usa el chino Ya lo hemos dicho A ver, este dice No digas mi nombre Moda que me revienta el hígado Botas, chafas Las UGs Y las blusas con estampado Animal Print O Camouflage Y pan si el perro Chongo remangado Fodongas Pues está medio Fodongón ese lugar A ver, dice acá Mi compa Jorge Valenzuela Que ya no me lee Ay, anda de llorón Yo sé que no me va a leer Pues no te veo, vale Son muchos mensajes Pero ahora ya te vi Dice Don Cheto Los morros Con los pantalones A media nalga Uy, verás como Uy, sí Lo que en los bisojos No pueden ver En tu casa Ahí está Brian Con el pantalón De Cantinflas, hijo Sí Así, cada rato Súbete ese pantalón Le digo yo ¿Cómo lo dice? Súbete ese pantalón Y luego siempre te responde El mismo ¿Qué? ¿Los traigo Don Díez? ¿Cuál lo traigo Don Díez? Dice Don Cheto Yo como mujer Yuleni Esos leggings que salieron Que están como arrugados De las nalgas Que usan en el Culpable Que usan en el En el gym Están re feos Como Beehive se llama Esos están feos ¿Cuáles? Esos que tienen como Como de tela de prepucio Sí, parece como Que se estira Se extienden, ¿va? Sí, no están tan acá Siento que les causa Algo en el ojo, ¿no? Dice este Como los Little Dots Dice este vato ¿En cuál ojo? O sea ¿Qué causa en el ojo? Como a la vista No, es que ¿A la vista? Ah, ok Piense que no puede ver Muchas así figuritas Así Eso lo tienen Como los Beehives César Lobo Y también dice Agrégale a eso Los Vasos Stanley Ahora ya todo el mundo Trae un vaso Stanley Y grabándose ¿Qué tiene que ver? Bueno, son modas Que a ti no te gustan Ese tipo de moda Los Vasos Stanley Ok Y cuesta en una feria Dice Don Cheto Los tenis fosforescentes Yo sé que el chino Se va a agüitar Pero saludos Ay, sí Ropa fosforescenti Tenis de colores Rojos, verdes, anaranjados, azules Se ven Que van Parece que van a ir al circo A mí no me gustan también Ok, Jaloti ¿Qué más? No, no, no Manta plano no Dice Don Cheto Yo soy Me llamo Katy Y quiero opinar Las botas vaqueras Pero ojo Que tengan los skinny jeans Skinny jeans y bota vaquera Es que sí tienes que tener el cuerpo Para que lo buscas Y no Es que tienes que tener un cuerpo Mira, si estás muy flaco Pareces tú Una lombriz allí Una lombriz allí Si estás muy gordo Pareces barquillo Barquillo así de nieve Así bien delgadito de abajo Y luego acá la panzona huella Bueno Hoy sí nos cae gordo Mucha moda tú ¿Sabe qué también? La morra La morra es con pestañas exageradas Aquí estoy Me llamo Mirna De mí no vas a estar hablando Mirna Pestañas exageradas Creo que sí Hay una Hay una Sí, la morra Es la que usa mucho así De cañón Ahora Ahí va una polémica El BBL Sí Yo El BBL exagerado O sea El nalguerío Exagerado Que no va con tus piernas El nalguerío Exagerado Se ve corrientito Sí, ¿verdad? Lo siento Pero sí se ve corrientito Edgar Barbosa Critíquenme Pero me cae gorda La moda chicana Camisas cuadradas Con sombritos O camisas rayadas Ah, cholona pues Cholona Como las rayadas así Con el sombrito Chiquito así Ah, sí Ah Órale Está bien pues Ahí le va la mía Nocheto H.F. Flores Los que traen marcas En todo el cuerpo Que la chamarra Que la camisa Está llena de marcas ¿Cómo me ve? Sí Siento que puedes tener Por ejemplo El top de marca Y acá ya los pantalones De Amazaro Y algo leve En los zapatos Pero marca arriba Y abajo Camisa Versace Siento Versace Tenis Versace Sí se ve rarón ahí Amigo el de la canción De Gucci Saludos a José Torres Ah, trae puro express Sí ¿Sabes qué? Yo soy igual que te cae Las gorditas Si tú estás gordita Ah, que la que se cayó Por asomarse Déjalo Vamos a nuestro segmento ¡Húndete chino! Si tú estás gordita No te puedes poner Un pantalón Y una ¿Cómo se llama? Un crop top Y enseñando la méndiga Panza Porque hasta la sueltan Y les va ahí Moviéndose todo No ¿Por qué las Porque así se ve Yo las veo Y no les causa ningún Que Acá les son A ver A ver, a ver ¿Qué opinan de lo que dice Héctor? Esta se va a calentar Feo Luego traen Don Cheto ¿Saben qué es tan regacho? Los sombreros calentanos ¿Cómo es que tenía Que tengo ahí Que tiene aquí la cinta Por enfrente El sombrero calentano Sí Cada estado Si no eres de allí Si no creo que se pueda criticar A lo mejor estéticamente Y no Si puede y no gustarte Ajá Si no eres La cultura de ese estado La cultura de tierra caliente Sí puede ser Que no sea un sombrero Estéticamente Bonito Como la tejana Sí La tejana es muy Asterica No, sí La tejana puede ser Hay tejanas de 5 mil dólares Ajá Te puedes poner una tejana Y se te ve muy bien Ahorita esta Güeyonzi No anda en tejanada Güeyonce No anda en tejanada Y la morra ya quiere andar en tejanada Es una tejana Es muy elegante Y yo soy michoacano Y tengo mi sombrero calentano Pero estéticamente No está tan chido Como la tejana Ojo aquí Repito Estéticamente Para 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 El mundo ahí El mundo que lo vea Ok Porque también mi sombrero Que es de Zaguay y Michoacán También mejor estéticamente Y dice Sombrero ahí Qué güey es ¿Verdad? Pero es el que se usa Allí donde vivo Y donde soy yo Ahora las gorditas también A ver A ver Mira Nomás tú Nomás quiero yo deslindarme Yo también me deslindo Yo también me deslindo Yo no estoy diciendo nada El chino Él recae todo ahí Adelante Las gorditas Que tienen sus naches Antidepravados Esas también No se pongan leggings ¿Cómo es antidepravado? Sí, las que no traen la chata Se las ponen enfrente Para que no se las toquen Hombre Ahí están Ay, eres un méndigo No, señor Eso, no Traigan leggings No se pongan leggings Es lo peor que pueden hacer Hombre Ahí están todo el tememe ¿Qué terminaste? Nomás digo, gracias ¿Qué, qué, qué ¿Qué te duele? ¿Y ti? Pues vale No, pues se ve ahí Maldón El tememe Es que tú ¿Por qué tienen que ver Si ven pa' ti, güeyón? A ver Va Como si tú estuvieras bien sabroso Eh Gordita, ponte vestidos de tu tamaño Luego ahí están todos apretados Parecen salchicha Ahí está ahí su salchichón Dice Yo nomás quiero decir Que yo soy Las que uso leggings Todos los días Y ando bien cómoda Sí, pues Sí, sí Adriana Adriana Ahí te va De hecho La crítica no es tanto Por ahí Es como que Es como una persona Que trae pans todo el día Pues anda bien a gusto Sí Pero nomás estamos aquí Echando pues veneno Andamos chupando a gusto Estamos aquí echando veneno Tú únete aquí a la Tú critica también Tú critica ¿Cómo ve De todos los que ya ahorita Ya chotearon la marca Ariad? Ya todo dice Ariad ¿Ariad? ¿Cuál es Ariad? Pues yo no creo que esté choteada ¿Sí? ¿En Texas? ¿Ariad? Ariad es una marca vaquera Una marca vaquera Y también tiene su Su línea de trabajo Ajá Ariad Workwear Está buena Brian tiene su Camisita Ariad Y su sudadera Ariad Y todo allí Acá que es Amiri ¿No? Acá entre los Chacas ahora Entre los corrideros Tumbados Amiri Es la que anda pegando ahorita Ya todo tiene Amiri Amiri Este A ver ¿Pero te cae gorda la Amiri o no? No, no me cae gorda Nomás que Ya te vistas todo De pieza a cabeza Dice por acá Don Cheto Las mujeres que se hacen Los labios de más Esa modita no me gusta a mí Y yo soy mujer De Giselle Bravo No van a hablar No, a ver Mis labios no están exagerados No, no están exagerados Gracias No estoy dando por tu lado Claro Exagerados los de la morra Con la que andaba Peso pluma aquí Ah, eso sí Mejetonas huellas, ¿vale? Están feas Eh, jetonas huellas Por acá Los de Giselle Bravo Están mal ubicados Ay, pobre Porque no están ubicados aquí Ay, pobre perro Ay, ay, ay Pobre perra La doble P Sigue hablando Pobre perra Pobre perra Vete que estoy leyendo Muchas de labios, ¿eh? Eh ¿Qué opinan de las uñas largas? Exageradas Eh, no Ya, ya pasaron de moda Según yo, ¿eh? Empedradas Y con tanta magia Yo usé la uña larga Y ya, ya decidí cortármelas Y ya usar esas Porque It was too much Ok Este Eh Otra vez labios Estoy leyendo mucho de labios Y de Y de otras cosas Pero estoy tratando de encontrar Entre los mensajes Algunos que no hemos leído Algunos que no hemos leído, ¿verdad? Eh Pantalones a media nalga Cuando ya tienes más de 40 años A mí no me gusta Tengas la edad Que tengas pantalones a media nalga No se ven chidos Yo creo que pantalones a media nalga Después de los 45 Es porque no tienes nalgas Y se te caen Está muy acholado ¿Verdad? Eh Los crocs Siguen Siguen criticando mucho A los crocs Es que las crocs Está Es anti Moda A mí A mí Yo antes usaba crocs Y saben qué me pasa A mí Ojo aquí Ojo aquí Ey Ojo aquí A mí Los crocs Me daban a mí Dolores de asiática ¿Por qué? No sé ¿Asiático o asiática? De asiática Como tengo Ey A mí daba dolor de asiática El perro crocs Y yo era de los que traía crocs Viene Y yo decía Trae dolor asiática Y luego dije un día ¿Sabes qué? Se más fueron esos güeyes crocs A mí me das Se supone que el colchoncito te ayuda No, no, no De hecho no Yo también me los he puesto Y si te cansas A mí me duele A mí me duele la asiática con crocs Y no yo del Mila Moris Anduviera en Crocsau Every Day Ah, dice acá Gerardo Ruiz Toda la gente que usa Supreme Señores Pasó de moda ya hace muchos años Ya no es nice No, no hace muchos años Pero sí ya pasó A ustedes les pegó Pero sí es verdad A ver La Supreme no pasó de moda La Supreme siempre fue una marca Que siempre se ha manejado De la misma manera No más que la reventa La hizo popular Pero los Pero la Supreme sigue siendo Trabajando de la misma manera Que siempre Sí, ya no está tan caliente Porque Han hecho colaboraciones muy malas No todas las colaboraciones Están buenas Pero si ahorita Si mañana Supreme Saca una colaboración Que de verdad esté buena La raza se va a volver otra vez loca No es una marca Que pasó de moda Supreme era una tiendita Aquí en la Brea No, en la En la Fairfax Una tiendita que Está más grande Y nuestra cabina Y era de Es una marca de skaters Una marca de skaters Y la raza Y después la agarró como Yo tengo hartas cosas Supreme Le voy a preguntar ¿Le gusta la bolsa O la mariconera masculina? A mí no me gusta Fíjate A mí personalmente Y no me gusta La mariconera ¿Tú Chinel? No, tampoco ¿Cuándo me ha visto? Ni me digan Porque nunca me han traído Una mariconera No se me hace una jalada No Si la van a traer llena de dinero Sí No, tampoco Eso no te hace chido La mariconera Con una 45 Y una pajonona De puros días Hacían ahí como Yo he visto hombres Yo he visto hombres Con bolso Ay, no Eso sí me saca de onda De Edwin Luna Ah, no ¿Quién les trae? Dice Mike De mí no vas a estar hablando No, ¿sabes quién trae? Los artistas no traen Traen los que andan Con los artistas Son muy de No Edwin Cass trae, ¿no? ¿Bolsa? ¿A quién le vi bolsa? No Pero los que andan con Edwin Sí traen mariconera De esas de marca ¿Sí? Traen el 45 Ahí viejón A ver este polémico Lili Polémica Lili Don Cheto Hay mujeres Que no usan ya brasiel Y ahí traen las antenas paradas Ah, por eso son gustos Esto es real Hay mujeres Que ya se usa menos el brasiel Ay, pues Giselle Dime si sí o no Y donde Va a ir a darme la vuelta Sergio Arni Giselle casi siempre usó Sticker No usaba brasiel Yo uso de sticker Mira, en el año 2000 Como en los 2005 Sí Pegó mucho una moda De los pantalones caídos Sí Y que se mirara El bikini por afuera del pantalón ¿Se acuerdan? Ah, sí ¿Por qué no vuelve a esa moda? No sé ¿Por qué no volverá? Vean lo que dice Laura Pérez Saludos al chino Dice Tengo un amigo Que todos los días se viste De playera Sudadera Pants Tenis Playera Todo Nike Y él cree que se ve cool Se ve perro naco A ver Toda la Todas las piezas De tu outfit De la misma marca Pues está bien, ¿no? Sí Pues no que se quejan Y vas a hacer ejercicios Sí Pero si vas a estar así Tu vestimenta de todo De voy a salir así Con Andar es por Y cuando no levantas Ni el perro vaso No está chido Saludos al chino No, yo creo que si andas Depende a qué te dedicas Si no vas a hacer nada Y andas ¿Y tú a qué te dedicas? Si saliendo de aquí Mi trabajo es No vas No vas Es ir a mi casa Por informarme Con pants no hay bronca Yo digo Está mejor que ir con crocs y chanclas Y con casetines a la tienda Prefiero ir de pants Bien todo con Nike Como algo too casual Sí Por eso es lo que estamos haciendo Que los crocs Nike Que los crocs Sí Mejor bien arregladito Que con tus crocs y tus chanclas A ver Un vato A ver Dice esta Don Cheto Este Yo fui de visita a California A visitar a mi carnal Que vive por allá Y yo me di cuenta De una cosa Nosotros vivimos Por acá En las Carolinas Y yo me di cuenta De una cosa Cuando fui a la tienda Con mi carnal Ahí vi muchos vatos Haciendo el mandao Y casi todos En chori chancletas ¿Qué onda? ¿Es una cosa californiana? Sí Kind of yeah Chori chancletas Soy yo Yo no soy más chancletas Nada porque tengo La perra uña cacahuata Si no cae a ti Yo no hubiera con chancletas De harina La tortilla Vale Este Don Cheto Las chanclas No le haces Las chanclas Chafas Pero la bolsa Luis Huitón Luis Guzmán Chancletas Con bolsa Luis Huitón No como Como flip flops Y van a la Vallarta A ver Repito Si traes dinero En esa bolsita No hay pex Pero si traes Tu bolsa cara Y luego abres la cartera Y no hay nada Pues entonces Así como que ¿Qué opinan mujeres Con jersey de fútbol americano? Si va a haber un partido Si va a haber un juego Está chido Hasta sexy se ve Y va a andar Mira Si está habiendo un partido Es sexy Si anda en la calle Es chola No sabemos si las rubias Sean divertidas Pero lo que si sabemos Es que la nuestra Es muy inteligente Las noticias De las que todo México Está hablando Las trae Ingrid Lásper Desde el Terry En Doncheto al aire Vamos hasta allá Hasta la ciudad de México Noticias del Terry Con Ingrid Lásper ¿Cómo estamos? Mi buena chula Hola mi querido Doncheto Muy pero muy buenos días Lista con la información Y así como yo La verdad Tengo que decir Que me he dado cuenta Que lo De buscar su amor Es estar empeñada ¿Verdad? Empeñarme en algo Que quizás es imposible Le quería preguntar A usted Si algún día Empeñado algo Usted Sí Si empeñado Un semanario De Carmela Una vez lo tuvimos Que empeñarme Por una cosa Que teníamos Hay de una enfermedad Pero si me tocó Empeñar cosas Ingrid A usted Y yo creo que A muchísimas personas Nos ha tocado En algún momento Empeñar algo Y pues bueno Si están escuchando Ustedes esta información ¿Tienen en México Algún ser querido Alguien que conozcan A ustedes mismos Que han empeñado Al Benelmonte Tiedad Pues tranquilos Porque obviamente Los reflectores Están puestos En la huelga De esta institución Que aparte es una institución De muchísísimo tiempo Y es como parte Yo creo De la cultura popular mexicana ¿Pero qué pasará Con los objetos Empeñados Si es que se declara La quiebra Que en este momento Está en huelga Pero se podría declarar La quiebra Del monte de piedad Bueno pues Hay una cuestión De que se presentó Los directivos Presentaron una propuesta A los trabajadores Para salir de la crisis financiera Por la que atraviesa La institución Desde hace varios años Y dijeron Que pues si no se logra Enfrentar esta situación Pues se va a llegar A la quiebra Obviamente Pues una de las cosas Que más preocupan Les decía yo Es que va a pasar Con estas cosas Bueno pues en caso De que se tomara La decisión De cerrar para siempre Se va a garantizar La protección De los trabajadores Pero sobre todo De los clientes ¿Por qué? Porque existen Algunas reglas establecidas Que la empresa Debe seguir Es decir, ellos están Pues protegidos Por la ley De quiebras Y suspensión De pagos Esto les decía yo Tanto trabajadores Como para clientes Y bueno No sabemos muy bien Cómo se va a llevar a cabo El proceso de intercambio De prendas Para liquidar Las deudas De los propietarios Pero lo que sí se sabe Es que la Procuraduría General del Consumidor Ya estableció Algunas reglas De las cuales Bueno O la va a tener Que restituir O va a tener que pagar El monto De lo establecido En el avalúo O quizás Pues si vaya a haber Todavía una pequeña oficina Que yo es lo que creo Que va a pasar Para que uno pueda Ir a liquidar sus cosas Y si no las liquida Bueno pues Seguirá trabajando Hasta el tiempo De lo que Los empeños Hayan durado ¿No? En tiempo de aquí Hasta la fecha Última de vencimiento Entonces bueno No van a perder Sus objetos Esto ya lo garantiza La Profeco O por lo menos Eso dice la ley Pero luego A la hora de la hora Híjole Pues es que eso decía la ley Y pues no supimos Qué pasó Pero por lo pronto Fíjense Todas estas Plataformas De compra Que ayudan al consumidor final Que son muy baratas La mayoría que vienen De China Están afectando muchísimo A todas estas personas Que en su momento Pues tenían un negocio El monte y piedad Vivía en gran medida Pues de todas aquellas personas Que no rescataban los objetos Y luego ellos tienen una tienda Entonces todo lo que ellos vendían Ahí de los objetos Que no se recuperaban Pero ahora ya nadie Va y les compra Entonces se quedaron Con una deuda bien grandota Fíjense Ingrid Yo tengo muchas preguntas Al respecto Porque primero que nada ¿Quién eran entonces Los dueños del monte de piedad? Porque el monte de piedad Era Se Se hizo Pues para Para suavizar el abuso De los usureros Pues que cobraban Unas Este Unos intereses muy altos Entonces tú Ibas a sacar un préstamo A cambio de una prenda Que dejabas ahí No, yo me acuerdo Que había Montes de piedad Donde que era Entonces tú ibas Y dejabas allí En el monte de piedad Por lo general Eran joyas Electrodomésticos Electrodomésticos Y todo Un radiecito Y te daban una feria Y te decían Ok, tiene hasta tal día Para que venga Para que nos pague Y le revolvemos su radio Si no viene Pues el radio ya es de nosotros Entonces tengo muchas Entonces Esto era una ¿Era del gobierno Del monte de piedad Ingrid? Es una institución De asistencia privada Así lo dice Su constitución legítima Y bueno Es una personalidad jurídica Que tiene fines de lucro Más bien Sin fines de lucro Y pues en algún momento En 1775 La historia remontaba Pedro Romero de Terrero Pero ya como tal Queda como una institución De asistencia privada Una IAP Que no pertenece como tal Al gobierno Sino como si fuera Una especie de fundación Ah, ok Uy, usted ha agachado Eso del monte de piedad Es así No me la sabía Uy Pero fíjese Qué razón tiene Que estas nuevas cosas Este Que vienen de China Y eso Pues ya Ya mermó mucho El monte de piedad Porque Una de Primero Si tú vas a empeñar Una cosa de China Pues va a tener Un valor muy mínimo No te van a dar Una feria Pero también Yo creo que En los últimos años Ha habido también Una Una llegada muy grande Y como de cajas populares Y eso también Por el estilo Que también no benefician Tanto a la existencia Del monte de piedad Es correcto También han salido Varias competencias Indirectas Del monte de piedad Y bueno Les decía yo Más que ir a empeñar Las cosas de China Decir bueno Pues en vez de irme A comprar un reloj De los que ya no recuperaron En el monte de piedad Pues me compro Uno chino Que pues ahí es Medio de algatazo Y me cuesta Pues bastante menos ¿No? Menos a veces De la mitad Entonces Pues todos los que venden En general ropa Pues boutiques Muchísimos Este comercios Que incluso ya lanzaron Un comunicado Que se han estado uniendo Porque no pueden tener Una competencia Leal ¿No? Porque los precios No hay competencia No hay competencia Con los precios Que se están mostrando Entonces bueno Pues qué le parece Una institución legendaria En estos problemas Ayer hablábamos En el programa De la famosa aplicación De Temo Que son cosas Extremadamente baratas De allá de China Y que les va tan bien Que hasta hicieron Su comercial en el Super Bowl Que no cuesta nada barato Ingrid Imagínense Claro Por supuesto Y bueno Les decía yo Ellos pues pretenden Como dicen así Beneficiar al consumidor final Pero obviamente Ya se ha hecho un estudio De que muchas veces Son pacas que vienen Sin pagar ciertos aranceles Y todo Y por eso Pues no puede haber Una competencia legítima Y por eso son los precios Y también porque a veces Pues uno se compra cositas Y a la tercera lavada Pues ya no existe Otras que si salen buenas Tampoco hay que hablar mal Pero bueno Pues esto es lo que está pasando En el Monte de Vuelve Si tenemos tiempo Le digo dónde andan Nuestros candidatos Y si no Pues ya Claro Tenemos dos minutillos Increíble Claro que tenemos tiempo Pues rapidito Porque pues mire Las candidatas Se nos fueron ¿Con quién cree usted? Ahí andan en el Vaticano A gusto La Claudia Schinman La Xochitl Galvez Ahí andan bien En Augusto Las dos Visitando al Papa Francisco Subieron sus fotografías Y obviamente todos dijeron No mira Pues ahí están Viendo qué hace la otra Para que no se quede Una atrás ¿No? Y bueno Pues resulta que ambas Hablaron acerca de lo que había sucedido Pues en este encuentro Que tuvieron en privado Con el Papa Francisco No hablaron como tal Tanto de la política Porque en este momento Existe como un momento Específico Donde no pueden hablar Y no pueden invitar al voto Pero bueno Schinman Tal vez dijo Que le deseo La mayor De la suerte Le desea yo Que no hablo como tal De las elecciones Pero sí dijo Que le había dicho El Papa Que era muy difícil Ser gobernante Que celebraba Que ella tuviera coraje Y que pues No se dejara llevar Por el canto De las sirenas Que los líderes Tenían una responsabilidad De conducir A los pueblos Y en el caso También de Claudia Schinman Bueno dijo Que le había llevado Era un regalito Y que le había dado Grandes consejos de vida Y agregó Que conoció Uno de los líderes Y pensadores globales Más grandes De los últimos tiempos Y les decía yo Que esto se da En este periodo Que se conoce Como intercampañas Que hasta el 29 de febrero Está en donde No pueden como tal Hablar o pedir Que haya una votación Es un momento Como específico De pausa Donde se resuelven Diferencias Sobre la selección Interna De los candidatos Entre otras cosas Que hace el INE Y bueno pues Vamos a ver Que sucede Que tal recibe La gente De la raza Esto Muchos y la mayoría Lo que han dicho Es no Pues si miren Las dos En el Vaticano Acá en México Se nos está cayendo Pedacitos Y ustedes con el papa Otros celebran Que qué bueno Yo lo único que digo Es me acuerdo De esta celebración De las leyes De reforma Y de que el gobierno Estuviera separado De la iglesia Y miren En menos de 24 horas Ayer y hoy Dos noticias Que están Indivamente relacionadas Hablaron muchísimo De que había lenguaje No visual O sea Lenguaje solamente Visual Más bien Más que texto O palabras De que se le veía Muy sonriente Al papa Con Con Claudia Mientras con Xochitl Se veía muy serio Le digo Le digo a Don Cheto Que también al papa Le dicen Alguien ahí del Vaticano Pues es que esta es la que La fuerte La fuerte Ah mira tú No sabía que le había hecho En todos lados Se cuecen habas En todos lados Ingrid Que haremos mucho Sigan en sus redes sociales Ingrid Bajo Lasper Todos los días Desde el Terry Continuamos con Don Cheto Don Chetito ¿Ya nos vamos? Ya nos tenemos que ir Vamos capuloco ¿Por qué esto? Se nos fue rápido el día ¿No? Sí Estuvo rápido el día Vale Sí Bueno ya nos vamos Chavalada Oiga déjeme dar mi comercialazo Domingo 8-7 Centro por Estrella TV Mariel Colón La abogada del Chapo ¿Cómo se convirtió En abogada de Jeffrey Epstein? ¿Cree que lo mataron? ¿Cree que fue un suicidio? ¿Usted sabe que La abogada Mariel Colón Fue la última persona En verlo con vida? A Jeffrey Epstein A Jeffrey Epstein ¿Usted sabe Cómo fraguó La defensa De Emma Coronel Después de que Damaso López La señaló En pleno juicio En la cara Y dijo ¿Tú pagaste Para que el Chapo Huyera por el túnel? ¿O sí? Todos esos datos Nos los da La abogada del Chapo En el interrogatorio Este domingo A las 8-7 Centro por Estrella TV Y además A partir de lunes Estamos en Spotify Y Google Podcast El interrogatorio A partir de lunes El interrogatorio Ahí lo esperamos Es una chucha Fuera La hacemos periodistas Gracias señor Bien No, yo te apoyo Charoleando Pero está chido Charoleando Pero nada Está chido Pero la pregunta del millón ¿Cuándo va a ser el interrogatorio Con el chino? Estaría bueno ese Ya no es para saber Todas sus verdades Señor Me la cuenta todos los perros Díaz ¿Usted cree que le quiero preguntar algo? ¿Cuál es verdadero nombre? ¿Cómo se hizo de papel? Estaría muy perros ahí O sea Todas esas peripecias ¿Cuántas mujeres tiene? Todo comenzó Un 20 de febrero de 1980 ¿Dónde? No, 78 ¡Tú felices! 78 ¡Mentirosos! Chócala chino Seamos mentirosos Para nuestra fecha Bueno Ya nos vamos Ah, tú también tienes Este Arviso parroquial ¿No tiene remoto? Ah, sí Mañana nos vemos En Wondry Toyota de la Jambra Ahí a partir de las 12 El mediodía Cáiganla ya Para que queden su carito Bueno, bonito y barato Y boletos Me dio Boles para los dos carnales Boles para Pedro Fernández Usted cáigale Wondry Toyota de la Jambra Hablando de conciertos Tenemos el concierto de Alta Consigna Con Banda Renovación En este sábado Voy a llevar a Briancito Porque es su cumpleaños Y el domingo Y quiere ir a Alta Consigna Ahí va a estar Giselle Bravo Rocío Sandoval La Peligrosa Marlene Quinto Y Sarita Tello Van a estar ahí Saludando a toda la gente Para la estación Locan de Los Ángeles En Alta Consigna Y Banda Renovación Este sábado En el Peacock Theatre Muchas gracias Por escucharnos Si no les gusta Díganos Que al cabo En este programa Nada más se hace Lo que diga El viejillo Bofón Hasta mañana Esto fue Concheto Al aire